Es mi perro, es perfecto Ahora es tu turno en mi turno A estas personas, ¿usted? María Magdalena Queremos recordar a ustedes que la bailona se encuentra de vacaciones Porque también ellos tienen derecho a un poco de descanso, ¿no es cierto? Pero no se preocupen porque es por poco tiempo Y en la madrugada del martes 22 de septiembre O sea, a las 0.30 horas del 22 de septiembre Estará con ustedes la bailona de minería y Martín Chávez Buen descanso para nuestros amigos de la bailona ¡Gracias! ¡Gracias! Radio, radio Música, alegría Hoy e información Radio Minería La más tradicional Radio Minería Familia y amistad Radio, radio, radio Radio, radio Somos la noticia Dicha con verdad Radio Minería La radio de la mayoría En Radio Minería La cadena satelital más grande del país Comienza el primer programa nocturno de larga duración En directo para todo Chile La bailona Esta es la bailona La bailona es un programa conducido por Martín Chávez Producción Pamela Avilés Disc Jockey Mauricio Carvajal Asistencia técnica José Luis Hernández Dirección general Michelle Astaburuaga Y Roberto Espinosa La bailona Se transmite en vivo De lunes a sábado Entre las 0.20 Y 5.50 horas Desde Arica Hasta la base Antártica Chilena La bailona La bailona Es una creación de Poli Show Señoras y señores Muy buenas noches Y bienvenidos A una nueva edición De la bailona En minería Para todo el país Desde Arica Y hasta las bases De la Antártica Chilena Para este miércoles 23 de septiembre De 1998 El Santoral Recuerda a Lino Y a Lina Para todos ellos Y ellas Muchas felicidades Que lo pasen muy bien En el día de su mamáquina La temperatura Del momento En Santiago Es de 9 grados Humedad relativa Del aire Del 87% Faltan 18 minutos Para la 1 De la madrugada Y con ustedes Nuestro director Roberto Espinosa ¿Qué le parece? ¿Cómo se va a lo ver? A rey puerto A rey puerto Primero que todo Un gran saludo Después de tanto tiempo De no estar en vivo Con ustedes Mauricio Y presentar por supuesto A Julio Wright Periodista ¿Cómo ha estado Mauricio? Señor Espinosa ¿Cómo está? Dólar que se va No vuelve Oiga Este caso volvió Bien, bien, bien Antes de todo Queremos darle las gracias A todos nuestros auditores Que Bueno, por razones Que no hay alcanza A comentar No alcanzamos A dar las excusas Correspondientes Indicando que estaríamos Una semana De vacaciones Así que Todos los llamados Telefónicos Los recibieron Las personas Que estaban acá Durante la semana Una infinidad La idea nuestra No era comprobar Si teníamos sintonía o no Si no es que Ya lo sabemos Pero así que Pedimos disculpas Por no haber Entregado la información Respectiva Pero muchas gracias Una vez más Por toda la sintonía Que tenemos Y agradecer En forma especial También a la señora Raquel Kiper Que tuvo la gentileza Todos los días Que no estuvimos al aire La semana pasada Además De recordarle a la gente Que estábamos en vacaciones Y que volvíamos Este martes Por la noche Madrugada de miércoles Con el programa Así es que Un gran abrazo Para ella Y muchas gracias Por la gentileza Raquelita De todo Corazón en serio Al personal Alfonso Pizarro Al personal nocturno De la radio Alfonso en especial Por su preocupación De estar atendiendo A cada minuto El teléfono Y en general La preocupación De la radio Pero de verdad Fue todo tan Se produjo justo En el día anterior Del 11 de septiembre Después del 11 Por razones de seguridad Y un problema Que hubo en el transmisor No pudimos salir Se perdió entonces Ese último día Que queríamos En el fondo Testimoniarle Nuestro agradecimiento Y que comprendieran Que bien valía la pena Después de 5 O casi 6 años ya Que todos descansaran Un poquitito En especial Nuestro amigo Martín Que en realidad Está Usted sabe Que está convencido Que está en Miami Lo está pasando Y lo mandamos a Bosnia Está feliz Oye Se querría Y hartos disparos Lo tengo convencido Que son relámpagos De verdad La verdad que la gente No se enteró Que Martín haya viajado No Quería saludar Justamente Un especial agradecimiento A American American Airlines Por haberlo llevado Lo traemos Y lo traerá de vuelta Por favor La situación Que esperamos No Les queremos decir Que de verdad De verdad De verdad Y con todo cariño Martín Llegó Hoy día en la mañana Muy agotado Después de un viaje Si es que Además del doble De Godzilla En todos los comerciales En todas las cosas No pudo visitar Ninguna tienda Nada Hubo bastante trabajo En la semana Pero por supuesto Si se acabaron Los monstruos de computación No tenemos aquí Aquí es más doble Y en el avión El porte sí que importa Ahí sí Lógico No hay el patrón Realmente nos costó caro Incluso tenía derecho De ir a hacer pichis Una vez al baño Una vez Nada más Para ir No puede ser Con tanto Ya no No puede ser Pero lo importante Es que ya llegó Y va a estar Llegó hoy día en la mañana Estupendo Él va a contar mañana Toda su experiencia Creo que realmente Yo hablé todos los días Con él Un agradecimiento especial A nuestro amigo Manolo Lalkiaga Perdón ¿Habló todos los días Con él Para vigilarlo? ¿Para ver qué estaba haciendo? ¿O simplemente Después cómo estaba? Ya le voy a explicar A la hora de las noticias Pero le quiero De verdad Un agradecimiento especial A Manolo Que lo atendió Realmente como un hermano Quiero reiterar Una cosa que es Muy sincera Y que va para Todas Las radios De nuestra cadena Va para Las radios amigas Y en general Para la radio La radio En el aire ¿Qué cosa? Es como que a uno Le faltara Una parte de la vida Y a propósito De eso chiquillos Les quería decir Que en este mensaje Al día siguiente Y no quiero ser general Después de la batalla Ahí dije general Es que me ronco Perdón Hasta se le atragó Todo lo que diría yo Bueno No quiero ser en serio Después de la batalla Y A Martín Lo que más Le dijimos nosotros Con Michelle El día anterior De su viaje Y los días Que estuvimos conversando Planificando Todo Martín No se trata De ser presumidos Ni pensar Que los chilenos Como alguna vez nos pasó En la época del 80 En el 81 Que nos sentíamos La raza superior Casi No es cierto Los nazis De Sudamérica Que todos eran Una cosa rara Para nosotros En fin Inferiores no Pero de verdad Busca la tecnología Escucha la radio Todas Las buenas Y las malas propuestas De todas Se aprende algo Claro Por sobre todo Escucha Las radios Americanas Su dinámica Su velocidad Su ritmo Su forma De entregar Y por sobre todo Lo que nosotros Hemos pretendido Salvo en esta media hora Que vine yo Claro Ser la radio Que escucha Antes que me lo digan Ustedes Par de Gracias No, no Ya está No sé esto Pero Hemos vuelto Mancito Sí, así veo Ser Sí, jefecito De verdad Ser Eso Que se hace tan bien Y que hoy día Lo estamos viendo En la misma radio Minería Yo hoy día Veo feliz Digamos, no es que lo sepa Hoy día Pero cuando uno ve Que hoy día Radio Minería Tiene independiente De las Grandes Personalidades Que normalmente Están en nuestra programación Desde la mañana Hasta la noche ¿No es cierto? Para que volver a reiterarlo Desde Gladys Cárdenas Pasando por la gente De deporte total Pasando por todos los Correros de Minería Y sus voces habituales Ver Qué rico es tener La canasta de Haces En este minuto En serio Qué bueno que estén aquí Pero qué bien Qué bien que esté Pamela Pacheco Porque la hora de la verdad Es realmente un programa Que escucha Eso es la radio Se le da tribuna a la gente Y fue lo que me permití Decirle a Martín Martín Nosotros que en la noche No hemos pretendido Dictar cátedras Ni hacer nada Solo lo contrario Ser los amigos Escuchar Por sobre todo Y llevar el mejor mensaje Ya sea a través De las voces de ustedes Del padre Eder Y de Carlos Y Báñez ¿No es cierto? De Rodrigo Fuenzalida Y de todos los amigos Que participan En nuestro programa Juanito Riquelme ¿No es cierto? Y de toda la gente Que ha estado en la bailona Los americanos Inventaron la pólvora Bueno Si no la inventaron Por ahí Anduvieron cerca ¿No es cierto? No Nosotros no tratemos De inventar Ninguna nueva pólvora Hemos hecho mucho En este país Pero escúchalos Ve especialmente Aunque no entiendas Ni manejes fluidamente El idioma Ve Todo lo que vas a encontrar Anda a visitarlo Lo que te llame la atención Que tanto Manolo Alqueaga Y otras amistades Te van a abrir Esas puertas Pero no es tanto Lo que tú visites Es lo que escuches Esa velocidad Y esa impresión De modernización De las comunicaciones Que hoy en día Hizo que los gringos Se dieran cuenta Fundamentalmente Que lo más importante No es ponerse en el micrófono Y te hacen No ¿Cuál es su opinión? Acompáñenme amigo Que a toda hora del día Voces cálidas Voces que acompañan Voces que saben sentir Las necesidades de la gente Y que dejan que ellos se expresen De la radio latina Y esto es lo que quería decir Como un homenaje A toda nuestra radio telefonía En serio Sinceramente Es re que de contra poco Lo que hay que aprender Por no decir nada Y es la impresión De que Martín De la cual Martín Les va a hacer Y les va a poner en conocimiento A partir de mañana A esta misma hora Porque estoy seguro Si lo hablamos Todos los días Me ha dicho Usted tenía razón Y yo dije No, si no es que yo tenga razón Es una realidad Y tantos años yendo Y tantos años Que cuando mucha gente Me dijo Ah, no Que ustedes de repente Por ahí trajeron la bailona Porque era una idea De lo mexicano Y dije Las pelotas Nada de eso No, si la bailona Es una cosa de acá De Chile Como otras tantas expresiones Magníficas Que ya nombré De las nuevas incorporaciones De esta radio De la programación habitual Y de tantas otras cosas Que existen En la radio telefonía chilena Viva nuestra radio Viva 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 Todo lo que tenemos Nosotros acá Porque creo Que debe ser Uno de los entes Comunicadores De mayor eficiencia Que hay en Latinoamérica Y de mayor credibilidad Exactamente Julio No, y digamos Que Chile Ya le dije Martín Disculpe No, que no No Oiga Evidentemente Que Chile Es uno de los países Que tiene más radio A nivel de Latinoamérica 800 850 más o menos Radio a nivel nacional Si no pregúntale Don Narciso Y Luret Ah no Perdón Pero eso es importantísimo Lo del medio de comunicación No, yo creo que el valor de la radio Hoy en día es fundamental Sobre todo que en un país Tan largo como el nuestro Ayuda a comunicarse a la gente Las radios del sur Son siempre un ejemplo Fantástico Que ayuda a la gente Los mensajes que se dan Es decir Don Luis Cárcamo Hoy día No va El saco de papa En la lancha Juanita Quinta Claro Y para ellos es vital La radio Para ellos es fundamental Es el único medio de comunicación En algunas partes En algunas localidades No tienen teléfono No tienen comunicar Juanita Pérez Llega el domingo En la lancha De las cuatro Porque no hay un teléfono Quien comunicarle Esas informaciones Tan importantes Entonces la radio Es un papel fundamental Mucho más en el sur Del país Y ayer Que nos tocó Día lunes En serio Como que parecía Casi Un día De esos feriados Pero lejos Lo más aburrido No había radio No había radio Y no vamos a ser tan presumidos No solamente porque No estaba la minería Ni porque no estaba La otra Y la otra No, no, no No había radio Claro Gran Gran labor Desarrollaron las radios de turnos No, si no lo vamos a desconocer Pero es que no toda la gente Tiene la habitualidad ¿No es cierto? De seguir a su preferencia Su radio preferida Y tenerla Claro Entonces uno de repente Va en el auto Prende la radio Uno llega a la casa Prende la radio Y ya te cuesta andar buscando Para encontrar una En el dial Que reconozco Una estupenda labor En ambas dos ¿No es cierto? Caracol y Vivo Vivo Y en las otras tres también Que no están Ah, por supuesto Nina, Metropolitana Cien que no están Dentro de la De la Arche De la Arche ¿No es cierto? Pero por Dios Por Dios Que buen trabajo que hicieron Pero aún así Se nota como que El aire Le faltará Uno de los Componentes Que no tuviera hidrógeno Que no tuviera oxígeno No sé Claro Viva la radio Y yo sé que La experiencia en ese sentido De Martín Va a ser muy bien transmitida A nuestros auditores De todas maneras Yo creo que los auditores La van a notar mucho Van a notar Que va a haber Un nuevo aporte Van a notar Que Martín De alguna manera Se enriqueció En su visita A Estados Unidos Se enriqueció ¿Y la billetera? Bueno Supe que se había sacado El loto Sí Así dice ¿Se acuerdan que hace Como una semana y media Dos semanas Dijo que De él se iba a ganar El loto Que no íbamos a ir Toda una semana De vacaciones Y le resultó El problema Es que no sabemos Si No, si tiene que venir ¿No? Tendrá que venir mañana No me digas No se pregunté 160 mil dólares Para que vengan Me tiene que rendir cuenta 160 mil dólares Oiga De pasar una semana tranquilo La gente durante la semana Preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué no había radio El 21? ¿Por qué si la radio Siempre acompañaba Todas las fechas importantes Con mayor razón Le decían Justamente Con mayor razón ¿Por qué no había el 21 Como un descanso Como un relax? Era justamente por ello Digamos Por los años 40 Digamos Ahí se instituyó El día El trabajador radial Donde 42 Claro Específicamente 42 Cuando no existía La televisión Recordemos que la radio Comenzó por lo menos Acá en Chile En el año 1922 Dos años después Que comenzó En la que comenzó Nuestra emisión A nivel mundial Y justamente Como no había televisión La radio se encargaba De transmitir Todo lo que era La parada militar Los Tedeum Todo lo que era La fiesta Digamos De Fiesta patria Claro Entonces Después Terminaban totalmente agotados La parada militar Claro Totalmente agotados Y es por eso Que se instituyó El día 21 De septiembre Como el día El trabajador radial Para un descansito Además Que realmente Es bueno Y cuando uno No tiene las cosas Las hechas de mera Y se da cuenta Que importante Y aparte que es el único día En el cual Los trabajadores De la radio Se pueden juntar Con sus familias Y compartir Con familias De sus propios compañeros Porque Las radios Hacen paseos Algunas hacen paseos Almuerzos En fin Para toda su Para toda su gente Y llegan los familiares Y si conocen Las esposas De los compañeros De trabajo Una instancia Que muchas veces No se da Tan fácil No Y se juntan Radio emisoras Se juntan Para celebrar este día También Claro No Súper rico Muy rico Oiga Y una cosa Adicionalmente Yo quiero A propósito Esto de las radios Tarca La asociación De radios católicas Para que usted vea Julio Porque me lo trajo A la memoria Y casi cometí Un pecado De no saludarlo Tiene un nuevo presidente Si Que es el padre Patricio Vera Ya Y le voy a contar Que el padre Patricio ¿Sabe dónde está? ¿Dónde está? En San José De la Mariquina ¿Cómo no me lo va a traer El recuerdo? ¿Dónde está San José De la Mariquina? A la I Traía por Valdivia Haciendo patria Región Ajá Del sur Al lado Allá En Valdivia En En la región Pero más linda San José De la Mariquina Cerca de los ramales Que tenía el tren Como dice el padre Derry Ferrocarril 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 Díganle que diga Ferrocarril Al aire Dice El vivo dice tren Ahora No, el tren Ok El jueves Por supuesto Va a venir el padre Derry A conversarnos De todos los avances Que ha tenido El encuentro El congreso El congreso latinoamericano Pero por favor Y le vamos a presentar Todo a Un avance musical Del acto inaugural En fin Hay cosas muy lindas Hay un tema muy bonito Que está empezando a sonar en las radios Exactamente Oiga Y sobre todo eso En realidad Voy a sintetizar En un En una nota De un auditor Algo muy lindo De lo que pasó la semana Recién acontecida El próximo año Están prohibidas Las vacaciones Ya que fue fatal Toda esta semana Firma Marcos Santiago Centro ¿Qué quería que le diga Marcos? Claro Un millón de gracias Un millón de gracias Para la católica también fue fatal No se preocupe Pero eso no es nada nuevo Pero en realidad Estamos viviendo La católica se murió de vacaciones La católica se murió de vacaciones Tranquilantes Una merecida vacaciones Bueno Usted sabe que ahora Con esta contratación De Wagner Están contratando músicos En la católica Wagner ¿No es cierto? Chopin Wagner Chopin era sordo Y Wagner Es cojo Claro Está posible A usted pues Oiga ¿No pueden Pagar lo que pagaron? Jugó 12 minutos Entonces la tensión La presión Que tiene Porque ahora resulta Que los jugadores Las estrellas extranjeras Que traen la católica Que tienen presión ¿No es cierto? Ya Y entonces la presión Lo hizo Resentirse Oiga Pero si esto tiene Más quiebra Que el banco de fomento ¿Se acuerda? Ese que estaba ahí En estado Pero por Dios Mi compadre En serio parece Un paquete De basquillo Que se cayó al suelo Pero ¿Por qué? Bueno Naturalmente Uno dice Que uno de los pecados Capitales Es operarse Con los médicos En la universidad católica Que uno vea La rodilla poli Pero si que Oiga por Dios Entonces claro Si lo revisaron ellos A lo mejor No se dieron cuenta ¿Con los médicos Del club? ¿O con los médicos De la universidad católica? No, no Del club Estoy hablando Claro Claro De las cosas Por favor Con los médicos De la católica Pero maravillosa Pero maravillosa Porque se dio Descendiendo el padre Boblete Imagínate como está De bien el padre Ojo con los médicos Del club Dice usted Ah Yo no sabía Que tenían médicos Pero en todo caso Con las personas Que Exactamente La persona La persona del club Porque De verdad Es que no lo puedo creer Yo me imagino Lo que debe estar pensando Mirosevic Al mirar a Edu 150 años Al lado Y jugando Para el lado Además Porque le abrieron Las puertas laterales Ahora el San Carlos A poquitos Para que entrenen Claro Si juegan Para todos Para el lado Y Garballos Los espera Al lado De afuera Y los Para retarlos Cuando se van Mirando Para el arco Imagínense Los ejemplos Que es para Mirosevic Para Rodolfo Moya Para toda la gente Joder Para Osorio Para todos estos cabros Que Como lo ha hecho Colo Colo Y perdona Que después Esto voy a vomitar Pero Como lo ha hecho Colo Colo Que tiene 6 jugadores El otro día 6 Jóvenes Fantásticos De titulares Y se dan el lujo De prestar Un gran jugador Como es el Pancho Fernández Que está En Temuco Y tener un montón De otros cabros Por otros lados Oiga Y los 6 Que están jugando De titulares Yo tengo que sacarle Sombrero A pesar de que Me guste o no me guste Lo que está haciendo Colo Colo Además Mi gran amistad Y cariño Por Peter Rajice Le creo Y resulta que Lo están planteando En la cancha Y que Colo Colo Que va a jugar Con un delantero Y dije Mira como anda Tapia Pero por qué Porque Les han dado Confianza Y porque los jugadores Que tiene Tapia Al lado Son grandes jugadores O no Aportan Aportan Imagínense Le coloquen El abuelito de Heidi Al lado ¿Qué va a hacer? ¿No es cierto? Con todo respeto ¿No es cierto? Ya abuelito Dime tú Vamos a comerciarnos Y ya me voy Y ya me voy Para que ustedes Acá en la bailona De verdad Ustedes me trajeron Aquí engañado Para reemplazar Al No Amigos de verdad Era para decirle A todos nuestros oyentes Que Esta semana En serio A todos A todos A todos los que trabajan Acá Les ha hecho Muy bien Como Director de programa De lo cual Tengo el más alto honor Posiblemente Que nos puede Caber con mi mujer Ha sido muy 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 feliz Encontrarnos Con el hecho De que La gente Realmente Reaccionó De una manera Fantástica Pero no era Lo que nosotros Perseguimos Lo único que nosotros Queríamos era De todo corazón Que Estos jóvenes En este grupo De jóvenes Que simbolizan En el fondo La virtud De la juventud De hoy día Porque toda gente En serio Incluso la gente Mayor Que trabaja acá Es joven de corazón Que eso es lo que No se puede perder jamás Necesitaban descansar Vea Usted los viera Los tengo acá al lado Con la cara renovada Todos felices Están todos llenos de vida No requieren de sueldo No es cierto Entonces Entonces Qué rico Les vamos a contar Una Me la van a cobrar No, de verdad Ha sido realmente Reconstituyente Para todos Y una cosa Antes de dejarlos En serio Y con todo el cariño Del mundo Pero para qué se va Es que no quiere Recibir el tirón de orejas Que nos van a dar después Cuando conversemos Con los auditores No, de verdad Entiéndanos Es muy posible Que más adelante Pero Mucho más adelante Volvamos a repetirlo Porque eso nos va a permitir A todos Entregarles una bailona Mucho más dinámica Más renovada Más renovada Más descansada Dese cuenta Usted amigo Que nos está escuchando Usted amiga Que nos sigue todas las noches La cantidad de experiencia Porque que vayamos Con mi mujer Nosotros Como que productores Uno puede transmitirle O que Julio Esté viajando constantemente Puede transmitir Mucha experiencia Pero vivirla Es otra cosa Y con la dinámica Con la velocidad Con las ganas De vivir De transmitir Y de escuchar Que tiene Martín Imagínense Lo bueno que va a ser Para ustedes Sin duda Que nos están escuchando Todas las noches Y para ustedes Julio Mauricio José Luis Pamela Y todos los que trabajan acá Luis San Martín Lo bueno Lo bueno Para el mismo Juanito Riquelme ¿No es cierto? Lo bueno que es Recibir Una experiencia De alguien Que no viene Por ningún motivo Deslumbrado No Pero es Otra Mentalidad Otra visión Que nosotros Como siempre La vamos a adaptar Como buenos chilenos Que somos Justamente En favor De las necesidades De ustedes Que nos están escuchando Lógicamente Y una cosa No se olviden En serio amigos Más hallada De todas las necesidades Que estemos viviendo En este país Hay dos cosas Que son importantes Que son dos hitos Muy importantes Que tenemos Muy de cerca Uno Y lo digo Nuestros sodispos Que pongámonos Cosas un día Un día de reflexión Caminando por Santiago Junto Junto con Nuestra Virgen Reina y Patrona ¿No es cierto? Caminemos Desde la Plaza de Armas A las 4 de la tarde Julio A las 4 de la tarde En la Plaza de Armas Saliendo Recorrer las calles Del centro de Santiago En reflexión En oración En cariño En comunidad Por último En alegría Por la unidad Que parece Que nos está trayendo Esta primavera Y es una invitación Que está haciendo El arzobispo A esta procesión En el año Del Espíritu Santo Que nos ha regalado Hartas cosas Este año Hartas cosas buenas Para este país Y es una forma Perdón Roberto Una forma de acercarnos También a lo que viene Más adelante Como es el congreso Justamente El congreso Y el encuentro Este encuentro De jóvenes Que mucha gente En serio Se lo decimos A todo corazón Que mucha gente Todavía mira Con escepticismo O que no se ha sumado Bueno Dense cuenta Reunir Una cantidad maravillosa Cualesquiera que sea De jóvenes No solamente De todas las realitudes Lo voy a poner al revés Sino que chilenos Que vienen De todas las regiones No solamente En oración Sino que Para mostrar Una alternativa Distinta No Para descalificar Nada Justamente Jóvenes unidos Para mostrarle al mundo Que vamos a recibir El tercer milenio Más allá De que sean ustedes Católicos Por favor De toda la fe Acérquense Y hagan Por nuestra patria Y por América Latina El continente De la esperanza Eso es el encuentro La mejor alternativa Para alejarse De cualquier mal pensamiento Y mala onda Que muchas veces Solamente Se le Achaca a la juventud Y no es válido No es cierto Son los dos hitos Fantásticos Que tenemos Y que es mi último llamado En esta noche Digamos De vuelta Felices De estar de nuevo Con ustedes En serio Y me comprometo A estar mucho más noche Seguida Aunque ustedes No me quieran Y a hablar De Fernando Calvario Y otros Listo Vamos a las noticias Y luego volvemos Con más Bailona En Minería La Bailona Esta es la Bailona Amiga y compañera Con la sintonía Con la Bailona New York Yeah 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 Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Bailona y Minería para todo el país, desde Arica y hasta las bases de la Antártica chilena, para este jueves 24 de septiembre de 1998. El Santoral Católico recuerda a Nuestra Señora de la Merced. La temperatura del momento en Santiago, 10 grados, humedad relativa del aire, 60%. Temperatura del momento en Santiago, 10 grados, humedad relativa del aire, 60%. Faltan 15 minutos para la una de la madrugada y con ustedes, de vuelta al país, su animador, Martín Chávez. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva jornada espectacular de La Bailona y Minería para todo el país. Más de 15 millones de chilenos nos dan la primera sintonía. ¿Cómo estás, Mauricio? Sí, bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Martín? No, quiero hablar, seguir hablando inglés. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Gracias. Pensé que ya nos saludamos allá, pero para la gente, para todos los auditores que están escuchando y lo están esperando, bienvenido una vez más a Chile. Ok, alright. Oye, un saludo cariñoso a toda la gente que nos echó de menos gracias, y tengo que dar las gracias y comienzo de inmediato con ello. A toda la gente que se preocupó y que tuvieron como locos a la gente de nuestra radio, corriendo de un lado al otro, contestando los teléfonos. Gracias por no dejar dormir a cara sucia, por los insistentes llamados preguntando qué había pasado con nuestro programa La Bailona de Radio Minería. Estábamos en un pequeño periodo de descanso, hemos obviamente cargado las pilas, y estamos ok, alright. Bien, bien, bien. Así es La Bailona, estamos de vuelta allá, mucha gente pensó que... Con un sueño, pero alright. Ok. Oye, está bien. ¿Qué será de Julio Wright, te paréntesis? Oye, se reen no comer tantas longanices, pero que la gente ya se enteró de que usted aprovechó de llevar su negocito para Miami, y llevó longanices de Chillán, como después más se las comió, así que no sé que no puedo venir allá al programa. Oiga, quizás qué inventaron ustedes, ¿ah? Oye, me tiran un fax acá donde lo dejaron de doble de coxila, ¿qué pasó? Le fue a pedir la receta a Clinton. Lo raptó un ovni, lo tiene entretenido por tráfico de Viagra, qué onda. Y la verdad que se especulaba mucho por su ausencia en el día de ayer. Fue al remate la falda de la Lewinsky, ¿eh? Se lo tragó el huracán George, no es chiste, me arranqué del huracán, oiga. Fue aducido en el chango de la fermuda, comió longaniza, comió más longaniza, comió mucha longaniza, se convirtió en una longaniza y dejó la animación. Incluso la última que dijeron de que... Veo que se entretuvieron bastante allá conmigo, ¿eh? La última que dijeron en la luna interactiva, quizá ya nos hayan contratado como boya para... Oye, oye, oiga. Así es lo que dijeron los historios. Muy graciosa la gente aquí, ¿eh? Muy simpático. Oye, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el programa ayer? No sé, usted lo escuchó vos. Usted mejor que estaba escuchando. Al final, ¿quién ganó? ¿La censura o no la censura? La no censura. La no censura. La no censura, claro. Ya, o sea, estamos... La gente no está de acuerdo con la censura en general, ¿eh? Ok. Oiga, demos cuenta de las cartas que llegaron durante la semana a nuestro programa, por supuesto. Falta ahí con los llamados telefónicos que vamos a comenzar al tiro. Ya viene Rodrigo Fuensalida y los misterios del espacio, hermano. Quiero hacer mención de muchas cartas que nos han llegado con respecto a nuestro sorteo de... Ok, Top Ten. Sí, de Top Ten. Muchas gracias. Gracias. ¡Otro! ¡Certado! Top Ten en la bailona. Vamos bien. Top Ten en la bailona de minería. ¿Vas a batir récord? ¿Vas a batir récord? ¿Vas a batir récord? Va a batir récord. Sí, sí. En menos de cinco minutos lleva dos contadores seguidos. ¡Espectacular! Ah, claro, porque me echaste de menos. ¿Ves a inventar? Sí, pero me imagino que en Miami o en otros países pasa piola. Bueno, usted tiene un nuevo sorteo de la tienda Top Ten. ¿Quiere ganarse un equipo completo para su equipo deportivo? Entonces envíenos una carta a la casilla 2626 o directamente a MiguelClaro161, Providencia, Santiago, con los siguientes datos. Nombre del club deportivo, nombre del presidente del club, dirección, teléfono y localidad a la cual pertenece su club. Con la siguiente frase, quiero un equipo Top Ten en la bailona de minería. Y así tiene la posibilidad de participar en el sorteo de la tienda Top Ten que está ubicada en... ...fue en salida a Urrescola 635, paradero 18. ¿Qué pasa? ¡Llegó él y qué bellito! ¡Está bien! Más adelante estaremos entregando la fecha donde iremos a sortear, lógicamente, el equipo completo para su club deportivo. Así que tienen tiempo para enviar más y más cartas. Más posibilidades tienen de ganar, más 10 tienen de participar en este sorteo de la tienda Top Ten. Mencionemos rápidamente algunos de los clubes deportivos que nos han hecho llegar la carta durante esta semana. Por ejemplo, nos llegó carta de la Antofagasta desde la Sexta Compañía de Bomberos que también quiere en su equipo Top Ten en la bailona de minería. Nos llegó carta acá de la región metropolitana, específicamente de Piñalolén, para participar en la tienda Top Ten. También llegó carta desde Coquimbo, llegó carta desde Placilla de Ligua, ¿ya? También llegó carta para participar de Playa Ancha, Valparaíso, por hacer algunas menciones. Desde la octava región también, Negrete. Otra carta... Y el remitente es Club Deportivo Marcelo Bartichotto. ¿Qué tal? Concurso de Revenería, José Miguel de Claro. Ya, también carta de Renca. Y así, de diferentes localidades de la región metropolitana y también del país, por supuesto, porque todos tienen la posibilidad de enviar su carta desde cualquier punto del país para participar en el sorteo de la tienda Top Ten. ¡Qué rápido estamos hoy día! ¡Qué agilidad! Es que, es que, es que ha vuelto la bailona en minería. Así es, todo. ¿Pensaban que se iban a liberar de nosotros? ¡No! Oye, agradecemos a Carlos Vega Maldonado, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Y Francisco Téper González, gerente general de Editorial Grijalvo, que nos invitan a la presentación del libro Folclor del Carbón. ¡Uy, que vieron los libros tuyos! De Ores Plaza. El lanzamiento se va a realizar el 29 de septiembre a eso de las 12 horas en el Museo de Santiago, en la Casa Colorado. Ahí estaremos para el lanzamiento de este nuevo libro que lleva cultura a nuestro mundo. ¿Cómo está, Mauricio? Mauricio. De R.C.P. Mauricio, Mauricio, está acompañándonos acá en el sector máster. Claro, el gerente de relaciones... Porque todo eso es su gerente. No, no, digamos el gerente del directorio. Oye, quiero hacer mención de un fax que nos llegó en el día de ayer. Voy a reiterarlo para que usted tenga... ...conocimiento. Ya, a ver cómo viene la mano. Hola, amigos de La Bailona, soy yo de nuevo, Samuel, el que les ofreció la página de Internet. ¡Hola, Sammy! ¿Qué hace tu día? ¿Cómo pasaron sus merecidas vacaciones? ¡No, estupendo! Muy bien. Con respecto a su página de Internet, tengo casi todo listo. ¿Ya? Por ejemplo, transcribí la música de La Bailona completa a formato de computador MIDI. Soy músico. ¿Ya? ¿Ya? También transcribí la música que usan en los arcones de la noche, la sección de astronomía, ufología, el padre Derry, etc. También agregué otros temas que le venían. Les hice un logo para que la gente que visite su página los identifique. Solo faltan dos cosas, menciona nuestro amigo Samuel Pizarro. Primero, que me envíen información, me explico, la idea mía es que cada uno de los panelistas escriba lo que quiera poner en la parte dedicada a él. Por ejemplo, el astrónomo podría poner información acerca de los últimos descubrimientos de la astronomía. Ya. El ufólogo podría colocar información acerca de los últimos avistamientos. Ya. Etcétera, etcétera, etcétera. Oye, qué hombre creativo este, ¿eh? Claro. En fin, si ustedes quieren hacer eso, pónganse en contacto conmigo. Si no, de todas maneras, yo me las ingenio para poner algo de mí o por mi cuenta de lo que vaya escuchando. Segundo, su autorización, que es lo más importante para él, ya hace toda la página de internet. Ajá. ¿Se da cuenta? Saludos a todos, besitos a Pamelita, la productora, un abrazo generalizado. A todos los que ahí trabajan, o sea, se refiere a la bailona en minería para todo el país. De Samuel Pizarro. Ese es de... Valparaíso. 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 Vale, gracias. Un saludo para él. Ah, ¿tenemos más facts? Otro fact. Este viene para usted, Martín Chá, y ese es para el locutor y amigo más grande del mundo. ¡Déjale! Soy yo. Para ti, Martín. ¿Cómo se quiere para ti? Porque, ¿qué? ¿Quién sabía que era...? No sé qué. Segura que tiene que hacer, tiene sorpresa. Es que, pues, está bien, pues. ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¿Viste, natural? Claro, humilde, humilde. Para ti, Martín, ojalá te guste y guárdalo. Jonathan, ¿te enviaste dibujito? Cuenta con la uva. Oye, que está bonito, ¿eh? Un personaje de dibujos animados. Hola, amigos de La Bailona. Me llamo Nelson Barrientos y tengo 18 años. Ninfomaníaco de la radio desde los 7 años de edad. Mi primer regalo fue una radio AM y no un autito como se cree. ¡Mírate! Bueno, esperando que lo hayan pasado bien en su día. Se refería al 21 de septiembre, día del trabajador radiado. ¡Déjale! No me imagino que lo hagan. Felicidades, Mauricio. Sí, muchas gracias. Felicidades igualmente. Felicidades a todos los trabajadores radiales, colegas. Menos tú, José Luis, por un sábado. Y aprovecho de retarlos de nuevo, por favor. ¡Otra vez, por favor! ¡No cortenla, no reten! Porque desde el miércoles 10 estaban desaparecidos y yo pensando porque era feriado. Y me topo que con la novedad de que el lunes no hay bailona y así sucesivamente, martes, miércoles, jueves, toda la semana, naca, la perinaca. ¡Oh, por el sábado! ¡Meno! Y yo pensé, ¿habrán dicho en algún otro programa que la bailona ya no seguía? ¡Oh! ¿O lo dijeron bien tarde y yo no escuché? Pero una auditora llamó al programa el día sábado Luis Mario. ¿Ya? Y dijo, ¿saben qué? ¿Desaparecieron sin avisar nada? ¡No! ¡Por el músico no hemos dicho nada! ¿Ya? Es que no dice nada porque algo pasó pero nunca... ¡Grave! ¡Grave! Incluso mucha gente llamaba y preguntaba si había cambio o si iba a volver a bailar una completa. Por supuesto que lo volvió completa. ¡Completa! Y tenemos... ¡Tanta la Pamela! ¡Completa! ¡Completa! ¡Ay! ¡Ay, enreírlos! Bueno, ojalá me responde temprano y aprovecho de mandar saludos a mi tía Nadia de Punta Bareras y mis compañeros de curso como Marco, Carlos, Francisco, etc. Bueno, y ahora me despido para no aburrirlos más. Quizá la noche a lo mejor les mandaré más faxes. ¡Chao! Postdata, ¿es verdad que Martín Chávez es contrincante... No, ¿es de Luis Mario? No, 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 es... ¡Ah! ¿Pero cómo me dicen que es el contrincante Luis Mario o Martín Chávez? ¡Ah! ¿O es pura chiva de ustedes? ¿Tampoco ni siquiera nosotros hemos mencionado alguna cosa? ¡Nada! ¡Claro! Estuvimos en Paso Un Súper Vida ¿A Cancún, San Antonio, Miami o quizá acá en Puente Alto? ¡Claro! ¿Ya? Estuvimos en Miami Estuvimos conociendo Kendall, por ejemplo ¡Y! ¡Por Lodler! ¡Y wey! Estuvimos en Miami Beach En Miami Bay Ah, no, es una serie Sí Oiga Martín Oiga, un momento, hay que saludar y agradecer a Alberto Carvacho Director del Museo Nacional de Historia Natural Que nos invita a la celebración del 168 aniversario de esta institución Que se va a realizar el día jueves 24 de septiembre a las 12 horas En el hall del Museo Interior Parque Quinta Normal Y la entrada de vehículos por Avenida Portales Para los que quieran ir acompañándonos Y los que quieran ir directo nomás ¡Claro! Oye, ¿sabes que hoy Maggi y Juvenal están de aniversario? ¡Saludos para ellos! Cumplen 24 años de casados Y con mucho cariño le saluda su hija Pamela Y por supuesto todo el equipo que conforma a La Bailona de Minería Hay que mencionar que es Pamela Vila, es nuestra productora ¡Los padres de Pamela están de aniversario! ¡No me digas, Pamela! Sus padres están de aniversario ¡Sí! Y como es que se le puso la vela nomás Y pensé que era vos un auditor ¡Saludos para ella! ¡Saludos para él! ¡Para Maggi! Y darlos por la madre Yo no sé idea de haber tenido la Pamela ¡Hija! ¡Qué preocupación! Saludos para Maggi, para Juvenal Los padres de... De Pamela, nuestra productora Que están de aniversario cumpliendo 24 años de casados Bueno ¿Bien? Lo concreto, no se libraron de nosotros Estamos acá Y como siempre saldremos esta noche, ¿ah? Conquistar el mundo ¡Claro que sí! Nuestros números telefónicos son los siguientes 2-3-5-8-2-0-2 y 2-3-5-8-2-3-4 De Regiones, el Cárdenas a la elección Y dos códigos de la región metropolitana FAC 251-0-5-0-9 La radio es igual allá en Miami Sí, igualidad Así como nuestra red Esa interactividad No, no, no Oye, humildemente le damos 10 patadas a las radios No están ahí ¡Oh! Oye, la verdad está en el popón que le da ahí ¡Exacto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos más saludos, llegan por acá Oye, ahora hay que saludar a los muchachos que son de la red productiva y productora No hay imagen Están acá filmándonos Sonríe, Mauro ¡Aaah! Pero están haciendo aquí un reportaje O sea, no están aquí tomando alguna No, no, no No me muestres ese lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira que estoy usando pols para los puntos negros Oye, un saludo para Karen Humire ¿Está bien? Humire, de ese No, que es Humire ¿Está bien? Sí, está, le dice, señor de Bala Le dice cariño y amor de parte de Jesús Tito De ahorita ¿Y qué pará? Sí, se gasta Papá, ven a estaño, ahí con un saludo rico ¿Qué es, señor de Bala? Saludo, Rodrigo, a la gente con la que está hablando por teléfono Por supuesto, porque ya viene Rodrigo con la ufología Mario Pizarro Martín está conversando con la ciclera Y yo le comento que luego, después de la una, después de la noticia llega Martín Chávez Saludos para Mario Pizarro Que está encontrando a Mario Pizarro Oye, Martín Chávez Me imagino que dedicaremos un día en la sesión para que nos comente todo lo que sucedió Porque ni nosotros sabemos lo que hizo Martín en Miami Ni lo que oyó, ni lo que escuchó Lo voy a pensar Vale No, si te digo algunas cosas para que lo que escuchemos más adelante en algún otro programa No me digas Sí, no me digas Hola Ya, vamos con la llamada, después de que vamos a ver que es la línea de lo otro día ¿Aló? Oye, consultemos una en el programa, ¿ok? Ah, claro Si yo digo aló, ¿ok? ¿You speak it in English? Hola Gracias, de verdad Oye, no pongo que usted fuera de salir una semana antes para cambiar Sigue igual, sigo igual, nomás Ah, ya, me digas Oye, ¿con qué hablo? Con Dennis Hola, Martín ¡Denis! ¡Cáce máquina! Oye, ¿sabes qué? Yo llegué allá, estaba en el Holiday Inn de Coral Gebu Me dueñe ¿Y de qué le dije al portero? ¡Hello, ¿qué hace máquina? Y me miró con una cara Claro, mi mamá ¿Qué hizo cuenta, Dennis? Oye, yo Aquí estamos, compadre Oye, contento que aparecieron ya ¿No te estaban echando de menos? Más que la... Ya, no, eso no No, no, no se lo tiene Es que tiene ya Claro Tuve una hija Oye, un abrazo, un saludo para el Día Radial Que ha atrasado, bueno, y ha atrasado Pero a toda la gente que trabaja en la Babilonia Que se lo merecen el día de descanso Y felicidades, otro año más, po Otro aniversario más Un año más Exacto Muchas gracias Oye, y no tan solo, pero hacemos... Bueno, te agradecemos sus palabras Pero hacemos extensivo el saludo a todos los trabajadores radiales A todos los colegas de las diferentes radioemisoras No tan solo de las locales y nacionales Sino de las regionales también No, no tan solo de las locales y nacionales ¿Sabes lo que pasa? Yo como... Vengo después de 8 días, 9 días de estar en Miami Vengo todavía pensando en inglés Entonces... A la lengua Oye Vale, ven y cuídate Oye, que estén súper bien Gracias Un saludo a mi tío Pedro que está en Colina Saludo al tío Pedro que está en... Ah, ¿cuánto le queda? Ah, no Ah, ya, vale No, ven y cuídate Vamos con otro llamado, leo, buenos días Salud Martín Hola, ¿con quién hablo? Hola, un padre ¡Case máquina! ¡Case máquina! El resfriado sigue igual, ¿eh? ¡Adi, tí, 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 tí ¡Oye, están perdidos, qué onda! Pero ya volvimos Pensaban que se iban a liberar de nosotros nunca Ya llegamos Ya llegamos ¿Con quién nos hablamos? Con Freddy Freddy, oye, nos echáis de menos, Freddy, ¿o no? Sí, le voy a ver si la radio mía está a vanas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oye, yo vuelvo a agradecer, Freddy A toda la gente que se preocupó Ah, hubo, de verdad, una cantidad Me llamaron a Miami No es chistar Me llamaron a Miami Para contarme que estaba loco acá No, sí, verdad Y en especial vamos a agradecer No tan solo a las amigas y a los amigos que se preocuparon y llamaron Me enteré por ahí que hubo gente que incluso llamó llorando Y se afectó mucho porque no nos escuchaban Y pensando que a lo mejor ya no seguía más la bailona Así que... Oye, aunque digan que uno es cebollero Pero en serio, la bailona se ha formado una parte de vida Pero eso no quiere decir que sea cebollero No, es que a lo mejor hay gente que puede interpretarlo así No, nadie está pensando en esto No, no, en serio, Adam Gracias en especial a aquellos que vuelvo a repetir Porque por ahí también hubo algunas llamadas de gente Que dijo conocer a ciertas autoridades Que las iban a llamar Porque esto no podía ser Bueno, a todos ellos, a todos A quienes se preocuparon de alguna u otra manera Gracias Gracias incluso por la gente que llamó Y que llamó preguntando por mí Porque como sabían que estaba en Miami Se anduvieron preocupando por el asunto del huracán Gracias de verdad A toda la gente que nos tiene algún tipo de cariño Y se preocupó y llamó durante la semana De verdad, muchos saludos a todos Es que a veces uno inconscientemente Cree que la gente que está en radio no tiene derecho a descansar Y que uno prende la radio y tiene que estar ahí todos los días Gracias, gracias por todo Menos mal que alguien nos entiende Menos mal ¿Qué te haces más de los cuantados? Tenía que tirar risa por... Pero sí Ah, no, está ocupado ahora Ahora cambió al astilantro Claro, al astilantro ahora Oye Freddy Te mando un abrazo grande Bien, bien, igual Vale, cuídate Bye, bye Momento Vamos a hacer una llamada más antes de... Aló, buenos días Aló Aló Se encuentran todos iguales Aló Martín Oiga, pero por favor, amigo mío Hola ¿Cómo estás, Vic Quinto, el chileno? Oye, ¿cómo te pelás? No tan canoso ¿Cómo te pelás? Ah, perdón, Sergio, ¿cómo estás? Hola, hijo Hola, Sergio ¿Cómo llegaste, Martincito? Bien, gracias a Dios Bueno, con algún tipo de problema en el aeropuerto Me revisaron las maletas Me encontraron en el Viagra Estaba contrapandiendo Viagra Claro Mira, yo va a ser el negocio del año Oye, ¿te mejoraste el estómago? ¿Cómo? ¿Te mejoraste el estómago? Eh, oye, ¿qué inventaron? ¿Qué te lo iban diciendo? Yo no estaba en ser molestón No sé, Mauricio Dijo que está en ser molestón ¿Otra vez mintiendo, Mauricio? ¿Otra vez? ¿No? Igual como la otra vez que no llegaste a la iglesia Lo que se comenzó con los pasillos del avión No, no, todo tranquilo Oye, ¿el vuelo de ida, Sergio? Sí Imagínate, me fui en una vía Fue para allá De vuelta para acá Oye, ¿sabes qué? Me fui en una vía en American 25 personas Una vía inmenso No, 25 personas De chacharear de colajero, moza Oye, Martín Dime ¿Y es cierto que fuiste a firmar la reconstitución de los hechos? ¿Y es cierto que fuiste ahí? ¿Combra en la levisky? Me quise quedar remate La falda de la levisky Pero llegué tarde Por la postura Ya, ya, ya Ya la postura No, yo creo que no hubo postura La postura como no La postura ya la veía en el chile No, no, no No hubo postura Oye, Martín Dime Por Dios Que muere la noche Ahí sin usted Se echaba de menos, ¿ah? Por Dios Y te digo algo Y esto va bien De corazón También nosotros Y en lo personal Lo digo Se les echa mucho de menos También a usted, ¿ah? Además que volví a hacer vida normal, compadre ¡Dormía de noche! ¿Dormía de noche? No, 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 no Oye, Martín Dime Ustedes han pasado Formar parte ya De la leyenda De la radio telefónica chilena Gracias No, en serio Gracias En serio Gracias Bueno Un abrazo Y que todos los auditores Tengan tiempo Y de comunicarse contigo Saludarte Sí, oye Un abrazo grande ¿Te ha visto Sergio? Ya viene Rodrigo que salía Vale Vale, cuídese Ya, mándenos a la pausa Mauro Ya viene Rodrigo que salía Gracias a todos Hemos vuelto Y no paramos aquí Hasta seis años más Donde vendrán Otras vacaciones Las noticias Del departamento de prensa De radio y minería Y luego volvemos con La ufología En La Bailona en minería ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a la pausa La Bailona Esta es la Bailona En La Bailona en minería Es hora de conversar Sobre los misterios del espacio Iniciamos el viaje a lo desconocido Junto a Rodrigo Fuenzalida Director de la agrupación De investigaciones ovniológicas De Chile AION Con 12 minutos Y la música característica En la presentación De este bloque Para reencontrarnos Con un gran amigo De nuestro programa Y por cierto Con un gran investigador Señoras y señores Misterios En el espacio En La Bailona en minería Con la presencia De su director Me refiero En la agrupación AION De investigaciones Omonológicas de Chile Rodrigo Fuenzalida Aquí le damos la bienvenida Rodrigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Amigos auditores Buenos días A todos los amigos Que sigan la ufología Que sigan este espacio Que estuvieron esperando A que volviéramos A estar en sintonía En unos días Y semanas Bastante polémicas Con bastantes noticias Hay bastantes instancias Importantísimas Con las cuales Vamos a poder Conversar Vamos a poder Compartir Y bueno Entregar información De lo que está Llevando adelante La agrupación De investigaciones Omonológicas de Chile En todo lo que implica Su labor De trabajo En terreno Y todo lo que implica Su labor De difusión Así que estamos Con las pilas Muy puestas Muy contentos De estar nuevamente acá Compartiendo también Con Erick Bellido Sin duda Ya lo presentó Rodrigo Erick Bellido Investigador en terreno De la agrupación De investigaciones Omonológicas de Chile También nos acompaña Digo En la jornada Del día de hoy Erick ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Martín ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien Gracias a Dios ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Erick Súper Con hartas noticias Nuevamente Vamos a comentar Un poco Algunos Problemas que han habido Con los medios de comunicación A la hora de informar Sobre fenómenos ovnis Que no son fenómenos ovnis Vamos a comentar Algunos casos Que nos estaban llegando A propósito De avistamientos ovnis Y casos de seres Y todo La wifi Que hay con el cuento De la chupacabra ¿No? Sí Globos de papel Globos de papel Bueno La semana ha sido bien movida Bien lo manifestaste Tú Rodrigo En mi regreso acá Vi algunas imágenes En Canal 13 No pensamos que eras tú El que venía Claro Vi algunas imágenes En Canal 13 Donde hablaban De un supuesto ovni Y me gustaría Que nos agarraras Está abierto Está abierto en este minuto El debate Está abierto en la polémica Hasta este instante Fueron varios amigos También los de la bailona Los que llamaron A nuestro número Para recibir Información ufológica Agradecemos a todos Los amigos que llamaron Porque implica Que están atentos Sobre los cielos Y que entre estas anomalías Se mantienen Más bien recatados Se mantienen Más bien observantes Y tratando lo posible De entregar la información De vida Para que tengamos Información al respecto Un paréntesis Yo hace algunos minutos Agradecí a los auditores Y tú me mencionabas Que muchos también Te escribieron e-mails ¿No? Exacto O e-mails A ti Preguntando por el programa Agradecerles a ellos Vamos a agradecer A todos los amigos Efectivamente Que estuvieron preocupadísimos Por el espacio Por el programa Por ti Martín Que escribieron ahí A ti borrado Mi correo electrónico Llenísimo Inclusive a cada rato Recibía ahí Comunicación del servidor Que ya no aguantaba más El correo Que estaba sobre el límite Y un saludo también A todos estos amigos Que están continuamente Informándose por este medio Y que en el cual También estamos Comunicándonos activamente Y bueno Y dentro de todo Este voraje comunicacional Llegó la situación De que Había una descripción En principio De un objeto anómalo Era una especie De objeto Que anaranjado Que tenía un palpitar Más intenso Perdón Era un objeto amarillento Que tenía un palpitar Más intenso Anaranjado En su centro Y que desprendía Pequeños cuerpos Según todas las descripciones Iban ascendiendo Lentamente Decían Me lo describieron Pasando inclusive Próximo a Júpiter Es decir En relación a los ángulos Y creo que Creo que es súper importante El hecho de que Se vio desde distintos sectores Y específicamente El sector más bien poniente De Santiago Esas fueron las primeras Informaciones Y comenzamos de inmediato A mover Todos nuestros Contactos Y planteamos una hipótesis Al principio Que era Lo más racional En relación a que Tanto la relación De movimiento Es decir Esta lentitud Con la cual se desplazaba La coloración El color naranjo El color rojizo Y estos cuerpos Que se desprendían Podrían estar señalando La existencia De algún tipo de globo Como los que Nos hemos encontrado En dos años anteriores Que han sido lanzados Posteriormente A la parada militar Sobre los cielos de Santiago Que ha sido confundido En otras ocasiones Por ovni Empezamos a realizar La investigación Y de eso Va a ser importantísimo Conversar con todos Los amigos auditores Porque todos Tienen perspectivas Distintas Ahora Quiero señalar Algo importante El fenómeno ovni En sí Hoy día Es bastante ayudado Por las evidencias externas Las cámaras de video Y todo lo que nos está Permitiendo Traer algún tipo De Instancia Que pueda ser Objetivable Que la podamos Compartir todo En un televisor O en una fotografía Esto nos permite Hacer un ejercicio En relación A la que la gente Cree ver Y lo que es realmente Muchas personas Aseveraban Que veían Desprenderse cuerpos Y posteriormente Volar estos cuerpos Y volver a incorporarse A la estructura mayor Sin embargo Cuando uno ve Por ejemplo Las filmaciones La filmación Original Ve Desprenderse Sencillamente Estos trozos Como que estuvieran En un proceso De combustión Y Que es completamente Distinto a lo primero Es decir Si uno se quedara Con el primer testimonio Sin la evidencia Quedaríamos Ante un fenómeno Realmente anómalo Pero sin embargo Hoy día tenemos la evidencia Es más fácil entender Que la percepción Siempre es Muy Muy delicada Hay que trabajar mucho Con buenas encuestas Con buenos interrogatorios Antes de poder determinar Lo que efectivamente Ve la gente Pero los sentidos Son manipulables Y son engañables Por eso Es importante abrir Estos espacios de debate Antes de seguir Martín Y sabemos que Hay muchos amigos Que nos están escuchando Muchos amigos También preguntándonos ¿Qué pasaba Con un clásico Que nosotros Tenemos Antes de Bueno ya vamos a llegar A octubre Antes de llegar A fin de año Y para el resto De las cosas que quedan Estamos Invitando A A todos los amigos Auditores A un evento especial Una mirada Hacia el infinito Se denomina Que va a ser realizado En avenida Bulnes 188 Es este evento En el cual Celebramos también El incidente La bailona Anualmente En avenida Bulnes 188 Este día Sábado A las 6 de la tarde Vamos a estar En conjunto Con Carlitos Ibañez Con Martín Compartiendo Efectivamente Una conferencia En profundidad Sobre lo que implica El fenómeno OVNI Y las posibilidades De vida extraterrestre Y lo que fue También ese incidente En este incidente Que entre paréntesis Martín Vamos también A exportarlo El día lunes En función De una entrevista Que voy a dar A BBC Londres Y que efectivamente Están interesadísimos En poder Llevar Y exportar Lo que fue Este incidente Notable Que fue Dado a conocer En Inglaterra Por el ufólogo Graham Bersdall Editor de la Más importante La revista Más importante Europea La revista UFO Magazine Graham efectivamente Habló De toda esta situación Que pasó Por estos lares Y BBC Va a hacer Una entrevista De lo que estamos Realizando como equipo Y a su vez También vamos a entrar Un poco En lo que implicó La situación Del incidente La bailona Así que En primera instancia Estaríamos El día Sábado 18 horas Centro Eventos Bulles Bulles 188 2000 pesos De la adhesión Con Carlitos Ibañez Que va a dictar Una magistral conferencia Sobre las posibilidades De vida extraterrestre Martín Chávez Con el cual Vamos a revivir Esos momentos Impresionantes Del incidente Y quien les habla Y también vamos a estar Compartiendo con Eric Bellido Con Cristian Buscaglia Vicente Sperry Y todos nuestros amigos Que conforman Parte de la base Importante de Aion Y que en alguna medida Están haciendo resurgir La ufología seria Ahora lo importante De todo esto Es que Como es un evento Para los auditores De nuestro programa Es decir Para todos ustedes Queremos que Y porque además Que se yo La sala de eventos Tiene una capacidad De unas 200 personas Si, si, si No queremos Llenar en exceso Digamos El salón de eventos Entonces Lo que les vamos a pedir A ustedes Es que comiencen a llamar Desde este minuto Al 235-8202 Y al 235-8234 Para que Se inscriban Para que se inscriban Así que pueden comenzar De inmediato a llamar Recuerden La invitación Es bien clara Para que nos juntemos Este sábado Ustedes Nuestros amigos Los auditores De nuestro programa Con Rodrigo Fensalida Con Carlos Ibáñez Con quienes hacemos La Bailona en Minería Para que Ustedes puedan Presenciar La charla de Rodrigo La charla de Carlos Revivamos el incidente De la bailona Y por sobre todo Se enteren De las últimas Novedades Del mundo ufológico Ahora ¿Cuál va a ser Lo entretenido de esto? Que va a ser Prácticamente en familia Nos vamos a reunir Con auditores Es decir Con gente similar Pares Amigos todos Porque vamos a tener Todos algo en común Somos todos De la familia De la bailona Entonces los interesados Pueden comenzar A llamar Desde este minuto Para inscribirse Pues cerramos la inscripción Cuando tengamos Las 200 personas Porque no queremos Llenar en exceso Recuerden Que la adhesión Es de 2000 pesos Y pueden comenzar De inmediato a llamar Como ya siento Los teléfonos Al 235-8202 Y al 235-8234 Vaya también la invitación Para la gente De la quinta región O en general La gente de provincia Que va a estar Este fin de semana En Santiago Para que nos puedan acompañar Además van a aprovechar De conocer a Carlos A Rodrigo Y van a poder participar De esta conferencia Este sábado ¿A qué hora? A las 18 horas En todo evento full Ahora Exacto Dos cosas muy concretas La gente que llega A las 17.30 Aproximadamente A las 5 y media Y por supuesto Pueden llevar a inscribirse Ahora de inmediato Y recuerden La adhesión Es de 2000 pesos Exactamente Ahora Bueno Carlos Ibáñez Hoy día va a presentar En ese evento Va a presentar Una serie de imágenes nuevas Algunas en 3D Sobre lo que es El Sobre lo que es El sistema solar Sobre lo que es El universo Sobre absolutamente Todas las investigaciones Astronómicas Y las posibilidades De búsqueda de extraterrestres Mi ponencia Va a versar En lo medular Sobre lo que fue El conclave De la Universidad Stanford El famoso conclave Más importante Que ha habido A nivel científico Sobre el tema De los ovnis Va a estar ahí presente Vamos a ver Lo que se discutió En el conclave Las imágenes Correspondientes A los análisis De las principales evidencias Vamos a basarnos Un poco Sobre las conclusiones Del conclave Vamos a contemplar Imágenes ovnis También Que han sido Las más polémicas Hoy día Y que han llevado A la concretización De la posición De la ciencia En términos más objetivos Y Específicamente La idea también Insisto Es también Poder Hacer una reflexión Una mirada Hacia el infinito Va a implicar Un poco eso Contemplar Lo que está pasando Fuera del universo En relación También a nosotros mismos Y creemos Que nosotros tenemos Un universo interno Importantísimo Que lo podemos valorar Un más Cuando sabemos Conocer Aquellas cosas Que nos rodean Que nos hacen Partícipe De la propia vida De la propia existencia Y esto Está implicando A la larga Una relación Más madura Con el cosmos Con todo lo que Nos implica El proceso Este tan maravilloso De la vida Y también Para cerrar Esta parte Vamos a estar También En OVNI En las mejores filmaciones De historia Segunda parte En el En En Iquique Para el día Efectivamente 10 De octubre El día 10 de octubre Sábado 10 de octubre A ver Sábado 10 Sí Sábado 10 de octubre En Iquique En el auditorio Del Colegio Marius Y la hora El auditorio Del colegio Marius Y la hora Un auditorio Realmente Fabuloso Dentro del colegio Vamos a dictar La conferencia OVNI Las mejores filmaciones De la historia Segunda parte En Iquique Vamos a ir dando Antecedentes Al respecto Porque tenemos Una sorpresa Guardada De gran Nivel Para los amigos Del norte Y vamos Adelante Con Con el programa Ah vamos a Bueno Bueno si Algunos amigos Quieren comunicarse Justamente los coordinadores Los miembros de Iion Corresponsales De Iquique En el caso De Mario Pizarro ¿Cómo? Exactamente Mario U Y Enrique Oli Oli Han dejado pertinentes Los números De teléfono Al 421-063 421-063 Para quienes quieran Ya sea Inscribirse O Inquirir mayores detalles Sobre lo que va a ser Este retorno De Iquique Con OVNI Las mejores Formaciones de historia Segunda parte Bueno le volvemos a repetir Entonces Si ustedes quieren participar Junto a Carlos Ibáñez Junto a Rodrigo Fuenzalida Este sábado A las 18 horas Avenida Bulnes 188 Vamos a revivir Perdón Vamos a revivir El incidente De la bailona Ya saben Pueden comenzar Estamos inscribiendo a la gente La adhesión Es de 2000 pesos Llamando al 235-8202 Y 235-8234 Desde ya también Les invito Para que aquellas personas Que quieran consultar Vía fax Ya nos pueden hacer llegar Sus preguntas Al 251-0509 251-0509 Para las preguntas Y consultas A Rodrigo Fuenzalida Y la gente Que se quiere inscribir Para participar Con nosotros En este evento Un evento Que va a estar Bien entretenido Vamos a ser Todos de la familia De la bailona Van a estar Los que hacemos el programa Además Ustedes como auditores Va a ser una cosa Bien entretenida Recuerden Entonces 235-8202 235-8234 La adhesión es de 2000 pesos Y esperemos que Podamos reunirnos Con todas nuestras amigas Y con todos nuestros amigos Este sábado A las 18 horas En avenida Bullness 235-8231-88 Gracias por toda la gente Que está llamando Que son muchísimos Ya Estábamos hablando Sobre lo que se mostró En Canal 13 Todos hablabas De los medios de comunicación Eric Y que habían informado De mala manera Tengo entendido O sea Digo que Falta más investigación A la hora de alertar A la comunidad A la opinión pública Además De manera innecesaria Encuentro que no se hizo Una pesquisa Lo suficientemente Audaz Para seguir la investigación Hasta la evaluación definitiva Con material contundente Y científico No se recurrió a especialistas Llegaron y tiraron Y lanzaron Las imágenes A tontas y a locas Yo creo que Fue demasiado precipitado Como para decir Pero en definitiva Eric ¿Estamos frente a la presencia De imágenes De un ovni Rodrigo? No No Ya está Ya anticipaba algo Rodrigo Ese día domingo Recién pasado Tuvimos bastantes reportes De manera personal Yo y Rodrigo También En la agrupación En general Y hubieron dos reportes ¿No? Exacto Uno hacia el sector De Cordillera Exacto Y otro hacia el sector Norte Proviniente De la capital Y bueno Nosotros nos empezamos A mover A propósito De las insistentes Llamadas Y tomamos contacto Con el señor Arturo Gómez Ya Que trabaja en el Cerro Tololo Y también en el Cerro Calán Un saludo a todos los amigos Del Cerro Tololo Y el Calán también Que nos escuchan Dentro de este programa Bueno agradecemos públicamente Que a Arturo Gómez La gestión de él Para ayudarnos A discriminar Sobre el fenómeno En particular Que se estaba percibiendo Ese día domingo Él parte Y sale a muy Alta hora de la noche Y nos ayuda Con los equipos A visualizar El fenómeno Que se estaba observando Hacia el sector Norte Poniente Enfocan con estos Telescopios De gran magnitud Y logran descubrir Finalmente Que se trataba De una luminosidad Intensa Provocada por un faro Que había estado En desuso Por muchos Años Y que Curiosamente Por una cuestión De una producción De una Producción Cinematográfica Chilena Se reactivó Este faro Provocando La conmoción Y la confusión Ok Queda clarísimo Entonces Vamos a hacer La primera pausa De la jornada Del día de hoy Recuerden Estamos inscribiendo A la gente Para el evento De este sábado Pueden llamar Al 235-8202 Al 235-8234 Y recuerden Que pueden hacer llegar Sus preguntas Vía fax Desde este minuto Al 251-0509 No se preocupen Ya estamos de vuelta Esto es La Bailona y Minería Pausa Dame tres Y ya volvemos Una de la madrugada Con 31 minutos Continuamos Misterios del espacio En La Bailona y Minería Junto a Rodrigo Fensalida Y Eric Bellido Producto de la cantidad De llamadas Para las inscripciones Estoy medio gringo Todavía Para las inscripciones Para el evento De este sábado Vamos a tener que habilitar Otro número más Así que les informo Está el 235-8202 235-8234 Y por favor Sirvanse a tomar nota Del 235-6955 Todos los productores De nuestro programa Están ahí Inscribiendo a la gente Recuerden La adhesión Es de dos mil pesos Se paga allá Este sábado A las 18 horas Donde nos reunimos Los amigos Y la familia De La Bailona Junto a Rodrigo Fensalida Carlos Ibáñez Y quien les habla Para conversar Sobre el fenómeno UFO Sobre el incidente De La Bailona Y muchas sorpresas más Este sábado 18 horas Avenida Bulnes 188 Pueden inscribirse Desde este instante La gente Está llamando Al 235-8202 235-8234 Y hemos habilitado El 235-6955 Recuerden Tenemos cupos Para 200 personas Solamente Así que Llamen ya Llamen ya Llamen ya Así que Ya saben Pueden llamar Y les recuerdo Que la gente Que después quiere Hacer llegar Sus facts Como ya lo hizo Luis Sinofosa Y Andrés Toro Y como lo hizo También Pilar Desde Arica Lo pueden hacer Al 235-2351-0509 251-0509 Con sus preguntas Para Rodrigo Y para Erick Bellido En Misterios del Espacio En la jornada En la jornada Del día de hoy Así que Avalancha Venga todo el mundo No se preocupen Ya la bailona Hasta de regreso Rodrigo Erick Vamos con las informaciones Sí Mira Con Rodrigo Hemos estado Debatiendo Todo este tema De la filmación De los ET Los aliens Que exhibió Jaime Rodríguez Hace ya un tiempo atrás En Televisión Nacional En el programa La Noche Mundial Que ha traído polémica Que ha traído debate Que la gente sigue preocupada Llamándonos por teléfono ¿Qué pasa con esa gente Que fue secuestrada? Pobrecitas ellas Nosotros ya dijimos Y aclaramos acá Aclaramos Pero el tema sigue Sigue en cuestión Porque Cinemax Un canal de cable En el transcurso De estas Tres últimas semanas Ha emitido Por lo menos Unas dos veces ¿Me permites? Sí Desde Arica Pilar Voy a adelantar El fact Porque es referente A lo mismo Dice Hola Rodrigo Soy tu fiel auditora De la ciudad de Arica Y quiero contarte Que el otro día En un canal del cable Cinemax Dieron una película Que se llamaba Alien Abduction O sea Abducción extraterrestre Y te contaré Que era el mismo video Que mostró Este supuesto Ufólogo ecuatoriano En la noche mundial Y en realidad Que tiene créditos Y todo lo que mencionaron Quiero que puedas Comunicar Que el próximo 26 de septiembre El mismo canal Ya las 22.45 horas Van a volver a dar Esta película Para que los auditores La puedan ver Y sepan Que ya no podrá Venir nuevamente Este tipo A englupir A nuestro país Te quieren Y te siguen En Arica Pilar Muchas gracias Pilar Es muy complementar En la información Que nos acabas De entregar Saludos A su primer refuerzo Que acá Con lo que estamos Haciendo con Eric Un besito grande Un saludo A todos los amigos De Arica Estamos esperando También volver A Arica Ahora en mes de noviembre Y lo más importante Todo esto Es que nuestros propios Amigos auditores Tienen la capacidad De discernir Buscar Y darse cuenta Que estamos nosotros Siempre en la vanguardia De la información Con la idea De poder alertar Sobre las cosas que pasan Inclusive nosotros Dimos la dirección De internet Donde estaba justamente La información De que esto era un video Inclusive venía con los créditos Y mencionaba El director de la película Los productores Inclusive los actores Que hacían justamente El papel de Alien Alien 1 Hasta el Alien 10 Salían mencionados Los nombres Los créditos A mí me da una rabia Porque encuentro Que es una falta De respeto Del venir Y tratar de engañar A un país completo Con imágenes Y con dichos Recordemos que este señor Dijo públicamente En el canal Que esto era Una exclusividad Porque en 4 horas más Esto se va a dar a conocer En Estados Unidos Y hemos venido a descubrir Que esta película Se exhibió ya en marzo En enero o marzo De ese periodo De este año Y es una película Y él nos ha dicho Y nos quiso Digamos Hacer creer De que este era Un video real De una supuesta Abducción De una familia terrestre Exactamente Yo creo que Eso insisto Le levantó A bastante polvo Mucha gente Se dio cuenta Y se sentían Como engañados Directamente Y bueno Yo insisto Cada uno Cada uno quizás Tiene sus enfoques Con relación al tema Pero cuando ya llegamos A los niveles De exageración De este tipo Creemos que cometemos Terribles errores Y irresponsabilidades Ahora bueno Como bien decía Señalaba Eric Que estas cosas Están todavía Dándose vuelta Que por favor La gente La gente Le pedimos Que tenga El sentido crítico Más agudo Posible Es decir No crean Todo Siempre lo que Venga empaquetado Estamos perdiendo Un poco La capacidad De reflexión O la capacidad De admirarnos Producto de todo Lo que nos exporta La televisión La televisión Está compuesta Por seres humanos Que nos equivocamos Que se cometen Errores Y a veces Por una situación De sensacionalismo De rating Se pierde Todo tipo De moral Y en ese sentido Por favor Sean críticos Sean agudos Sean directos Sean ácidos A veces Con las cosas Que se pasan Con televisión Cuando no vienen Bien avaladas Y cuando Hay suspicacias El problema Que los medios De comunicación Antes de que De emitir una señal Que pudiera generar Alguna polémica Debieran revisar El material Y hacer las contrataciones Previas Antes de exhibir El tema Bueno Dentro de todas Las novedades Entre paréntesis Está la exhibición De un documental Hoy día Que se está dando Por la cadena TNT En Estados Unidos Que no ha llegado Todavía este documental A Chile De un trabajo Realizado por la televisión Rusa En el cual Nuestro gran amigo Antonio Neus Desde Estados Unidos Aparece Efectivamente Entrevistado Por Roger Moore El mítico 007 Ah, yo lo vi Sí, Secretos de la KGB Se llama Exactamente Lo viste en Estados Unidos Sí, lo vi en Estados Unidos Y hablan de una caída De un supuesto ovni En la Unión Soviética ¿Y viste la autopsia? Sí La autopsia rusa Hay como un tórax Un tórax Que hace una autopsia Pero te digo Que es una cosa Que llama mucho la atención Sí Te digo, honestamente Ha llamado bastante La tensión La autopsia rusa Porque Bueno Ahora empezamos Con otro Con otro Otro dilema Porque ya Se produce una especie De Efecto De repente Contagio Entre las productoras De intentar Hacer efectos Y pasarlos Así Pasarlos Como por Por el aro Y tenemos que empezar A escudriñar Qué es lo que hay Detrás de esto O sea, efectivamente Es una autopsia auténtica Toda la gente me ha dicho Que es bastante impactante Sin embargo Yo pienso que los rusos Quizás aprendieron Bastante bien De sus colegas británicos Como Ray Santilli Quien fabricó Una muñicopsia Realmente Exitosa A nosotros Nos ha tocado ver No, no la voy a poder exhibir Lamentablemente En este evento Pero más adelante Con la persona Con criterio formado Nos tocó Una representación De las autopsias En Francia Es una ironía Increíble Pero tú ves Igual que las autopsias de Ray Santilli Ver los tipos Manipulando un cuerpo De repente Le abre el aguate Y aparece Un muñeco De estos Con resorte Todo Así Se sale de la guata Después aparece Mostrando su intimidad El muñeco Es decir Están ridiculizando Están ridiculizando Exactamente Y Eso implica El efecto Que provocó La opinión pública Un escepticismo Realmente impresionante Pero ahora Hay que ver Este otro documento Y Invirtieron bastante En el documental Del KGB Y Bueno Vamos a intentar Ver que se puede rescatar Y si lo viste Bueno Ya tuviste El problema En el primer chileno Que sé Que vio el documental Yo lo vi Y te voy a decir algo Ahí muestran unas imágenes De La filmación En el instante En que ellos Están abriendo El OVNI El OVNI Es una cosa muy curiosa Pero te digo Es muy Es muy Curioso La filmación Porque Yo entiendo Que si cae Un objeto volador Estamos volvemos Digámosle a la gente Para aclarar Le estamos hablando Sobre un documental Que está exhibiendo TNT En Estados Unidos Y que me imagino Llegará próximamente A nuestro país Exactamente Se llama Secretos de la KGB Y supuestamente Informan Sobre una caída De un OVNI Donde rescatan Supuestamente Parte de un cuerpo Y se le hace una autopsia Pero si No sé Rodrigo y Eric Pero si cae Un objeto volador Identificado Y la gente Del ejército Por decirte Llega al lugar Yo creo que montan Todo un operativo Acá Lo único que se ve Un jeep militar Una Una tropa Que no son más de 30 personas Que actúan en forma Muy curiosa Y Y nada más Y un oficial Que es el que da las órdenes No hay nadie más Y no hay nada más Alrededor tampoco Luego la autopsia Es una cosa Que también Llama mucho la atención Porque Si bien hay una persona Que pareciera Que es el que la dirige El resto de las personas Que participan Se ve que son gente De no más allá De 25 años Entonces Yo entiendo Que si un Si el ejército Va a llamar Médicos Para una autopsia De un supuesto Extraterrestre Llama a gente Avesada Gente con experiencia No los que deben tener Que se yo Uno o dos años De trabajo Entonces es muy curioso Si me preguntas Creo que es algo Más bien armado Por supuesto Es un armado Pero con nuevos conceptos Quizás perfeccionaron La autopsia De Santilli Bueno Existe una versión Alemana también De la autopsia La autopsia De Dusendorf Donde aparece Un muñeco Mucho más elaborado En colores Inclusive Y después Existe otra versión De la autopsia En Estados Unidos Donde El muñeco El charque Parece realmente Un charque Una cosa Impresionante Con el otro De las tripas Y todo Y cada vez Están perfeccionando Más Estas Diría yo Historias Escrípticas Pero eso es peligroso Es muy peligroso Porque puede llegar En minutos Incluso En que sea algo real La llena de crea Claro Porque además Se están ensuciando Con información O filmaciones Chatarras Este tema Que interesa Tanta gente Que puede cumplir Un doble objetivo Yo uno de esos objetivos Es decir Creo que tiene un objetivo Netamente comercial El asunto De las autopsias Pero sirve A su vez Al Diría yo De una forma Paulatina Es una especie De colchón De colchón social En función de Cuando el día Que se llegue A saber todo esto La gente Como está En ese doble Escepticismo Doble estándar No va a tener Un efecto Tan dramático Directo Como sería Mostrar una autopsia De una alienígena Con todas las de la ley Y esto yo creo Que es un efecto No esperado No veo intencionalidad Yo veo que hay Una cuestión comercial Igual que la película Burda De la alienígena La entrevista En Nevada Donde sale este muñeco Así Mueviendo la cabeza Por el lado Para el otro Y esta especie Unidad coronaria Móvil Intergaláctica Que nos va a atender Todo ese tipo De leyendas crípticas Lo único que están Contribuyendo A generar desinformación Como te identificas Martín Y genera Opinión negativa Pero lo que más genera Es una cantidad de ingresos A las productoras Estas impresionantes Por los derechos Que cobran Para recibir A la autopsia Claro Eric te veo Lleno de información Y de escritos Aquí en la mesa ¿De qué se trata todo esto? No Lo que pasa es que En estas últimas Dos semanas Que tú estuviste ausente Ajá No es posible Claro Hemos recibido Algunos reportes Como interesantes ¿No? Y más que de ovni Hay unos casos Que me llaman La atención Y que les quería contar A los amigos auditores Que vamos a salir A reportear estos casos Uno El más reciente Fue uno que recibí anoche De la localidad De Machalí Donde dicen que Precisamente Anoche mismo A eso a las 10 y media de la noche Vieron a unos seres Luminosos de color Fosforescente Fulgurante De color blanco Que eran dos seres Amorfos Cheta Y que se aproximan Carlitos por ahí Y que se aproximan A un campamento Que había De un grupo de jóvenes ¿No? Es un grupo De seis personas Que están bastante Conmocionadas Muy nerviosas Aún Al momento Del reporte Y me llama Bastante la atención Así que Estaremos partiendo De Machalí Entonces Con los equipos De Aion A hacer la pesquisa Pertinente Exactamente Y por otro lado En la localidad De la quinta región Siguiendo con este tema Los seres Que es como Poco usual ¿No? Los reportes A diferencia De los reportes De avistamientos ovni Los reportes de seres Son como Extraños Ya que requieren Más de un trabajo En profundidad Y más multidisciplinario O sea En estos casos Yo no puedo ir solo Lo ideal es que me acompañe Algún psicólogo De la agrupación Que me acompañe Rodrigo Y que en conjunto Vayamos discriminando El trabajo Exacto Vamos a hacer un llamado A Pablo Con el esponsal de Aion En la quinta región Pablo Y psicólogo También Te hacemos un llamado A Pablo Para que intentes Tomar contacto Por e-mail A ver si puedes participar También de estas entrevistas En terreno Ya que él es Un muy buen psicólogo Y sobre todo Es especialista En lo que es Metodología Y investigación Así que tenemos La puerta abierta A hacer una cosa Más en profundidad Bueno La cosa Estaba tratando Contar que además Hay un personaje Rodrigo Que tú ya bien sabes No vamos a decir el nombre Por respeto a la fuente Pero sí Dice Que es un personaje Que dice ser contactado Ya Que dice Tener Una comunicación Corpórea Y telepática Con estos seres Dice Tener avistamientos Frecuentes En vivo y en directo Y vía sueño Dice que estos seres Vienen de la estrella Virginis Y Almilán Perteneciente A la constelación De Orión Con Carlos Ibañez Contatamos Que efectivamente Existen estas estrellas La Virginis Y Almilán ¿No es cierto? Almilán Tengo que decir Que es una de las Tres Marías Exactamente Y da nombres También de los seres De estos seres Que son de la tipología nórdica Que a nosotros Nos causan Curiosidad con Rodrigo Uno Se llamaría Kazim Otro se llamaría Erkan Otro se llamaría Kalmi Y otro Oxul Y otro El Lortze Suenan como nombres Ára Egipcio No sé Israelí No sé Una mezcla así De futbolista Con Con Seres ¿No? Pero la risa de ustedes Significa que no creen En gente Que menciona O dice Debería estar viviendo Una situación De contactismo Generalmente El contactismo Es parte del estudio Más bien de la psicología Que la ufología Sin embargo Si hay una evidencia Externa Vale la pena Investigar Pero Hay que investigar Hay que ver Uno aprende por último De la naturaleza humana Y eso ya es importante Es que lo que es curioso Es que haya mucha gente Que mencione ser contactado Pero no tenga Ningún tipo de evidencia Es efectivo Es decir El contactismo Ya es una cosa Que está tomada Por las Como digo La psicología La sociología Se han hecho Grandes trabajos Grandes tratados Uno de los últimos Se llama Religiones de otros mundos Un trabajo Realizado por tres antropólogos Donde se Toman algunas características Del mundo El contactismo Y efectivamente Toda esta construcción De discurso A la larga No tiene mucha consistencia Pero Porque hay varios Como elementos Que son universales Y que uno puede discriminar Es decir La ciencia también No solamente ayuda El método científico A trabajar con cosas Tan objetivables Como para llegar Y meterlas a un laboratorio El método científico También se desarrolló En otras áreas Para eso Como bien dice Eric Se requiere ayuda De psicólogos En el caso De mi aporte En la parte de sociología O a antropólogos Con el cual uno Ya tiene como un perfil Una malla Y la puede aplicar Y es una malla Que es universal Hay ciertas personas Que tienen cierto tipo De discurso Por la estructura Del lenguaje Por la estructura Del contenido De la experiencia Uno puede decir No, esta persona Está dentro De una experiencia Más bien fabulada Una experiencia construida Ya sea por carencia De estatus Por esto Por esto Y ahí empieza La otra variable Ahora Hay otros casos Que son excepcionales Que hay personas Que quizás no tienen Un tremendo discurso Una construcción Pero son capaces De entregar una evidencia Más bien empírica Hay que estar ahí Hay que estar ahí Hay que ver primero Constatar Pero cuando se merecen Esos casos Y digo cuando se merece Una investigación Porque a veces hay gente Que pierde el tiempo Se pierde el tiempo Investigando cuestiones Que no tienen Mayor sustento Tampoco Es decir Que no tienen Ningún No tienen De dónde Agarrarlo Pero Si hay algo Interesante Como bien lo hizo Erika ahí Contra todo La existencia De las estrellas Etcétera Y seguir Para antes Claro O sea Yo quiero Recaitar Y decirle A los amigos Yo No coloco en cuestión Lo que el señor Nos está transmitiendo Pero Claro O sea De buenas a primeras Yo tengo Fe en que el señor Trata de Darme un relato Fidedigno Y no me está mintiendo Pero Sobre la marcha Uno empieza a discriminar Y a decir Bueno Nos falta más antecedentes Que recopilar Para después dar Un resultado Más acabado Más redondo Así que hay que investigar Hay que viajar para allá A la quinta región Y sobre lo mismo Sobre lo mismo Sobre el tema De los seres Nuevamente Vamos a seguir con este tema Que es como Bastante apasionante Sobre todo cuando se trata De tener evidencia Como por ejemplo Fotografías O films Resulta que Hay una profesora De matemáticas Que yo sé que en este momento Me está escuchando Se llama Verónica Que es de su madre Pertenece a un grupo Que sigue el fenómeno ovni No puedo decir contactista Porque no tenía una aproximación Más allá con este grupo Que también pertenece A la quinta región Por lo demás Y curiosamente En una de estas salidas Que ellos hacen En lugares específicos Que tampoco puedo develar En la quinta región Lograron capturar La fotografía La fotografía Dos fotografías Le lograron captar De un ser Luminoso De origen plasmático Las fotografías Aún no las he visto Pero por lo menos El relato que me ha contado La profesora De matemáticas Es bastante escalofriante Y estas fotografías Estarían llegando Al poder de Aion En el transcurso Esta semana Encuentro interesante Al momento De que hay una evidencia Gráfica Como la fotografía Fantástico A ver Hay alguna Bueno Es obvio Que si hay una evidencia Se concreta Y se puede tomar seriamente Ahora la pregunta es ¿Nunca Un contactista Nacional O a nivel mundial Ha entregado Algún tipo de evidencia Dura? No Nunca Nunca No hay ningún caso Tenemos un caso En Chile Por lo menos Muy bueno Muy bueno Que es un personaje Vamos a retomar un poco Porque aquí justamente Hay una persona Involucrada A nivel familiar Con este caso Que es un caso Yo considero Yo lo considero Extraordinario Porque efectivamente Hay situaciones Y personajes externos Que corroboran La experiencia De este señor Es el caso De Vamos a colocarle Un nombre ficticio Grande Pa ¿Cuánto Grande Pa? Grande Pa Grande Pa Bueno Yo tuve la posibilidad De conversar con él Con este señor Por un Comunicado Con un llamado Telefónico Que me realizó En el año 1996 Es un señor Que fue locutor De esta misma emisora En la Segunda región Antofagasta Y él me relata Que en ese instante Que me llama Por teléfono Con la finalidad Que quería Que su experiencia Fuera investigada Que fuera investigada Ahora Tenía algunos Antecedentes previos De lo que pasaba Con él Estos antecedentes Fueron proporcionados Por un gran amigo Luis Espinosa Un realizador Inclusivo audiovisual Que hizo un gran trabajo Con mucho esfuerzo El primer documental De ovnis Ovnis señales del planeta Y esperemos que Luis Lo pueda reaccionar En el próximo año En todo el vorágine De información OVNI que viene Y Luis Una vez Se acercó Me dijo Mira Rodrigo Una vez Estando El año 1992 Armando mi película Me encontré En Antofagasta Con un señor Que trabajaba En una radio Era locutor De un programa Me dio dial Me entrevistó En mi radio Y después del programa Se reunió conmigo Y me dijo Mira Sabe Excluida A mi interesa El tema Porque yo estoy En contacto Con esta gente Tengo Tenido experiencia Pero He podido provocar Adistamentos Y como se trata Eso Mira Yo hace un tiempo atrás Me planteé La posibilidad Que si esta gente Era de origen Tan inteligente Empecé A A intentar Llamarlo Por vía psíquica Y si me estaban Escuchando Que me dieran pruebas Que me dieran Señales En el cielo Y En un instante Empezaron a aparecer Trazos de luces Y luces En ciertos lugares Donde yo les pedía Que aparecieran Indicaba un lugar En el cielo Estaban escuchando Boom Aparecía un fogonazo Después aparecía Un trazo Hasta ese minuto Mi hipótesis Era que este personaje Se estaba englubiendo Con algún tipo De estrella fugaz Meteorito Arolito Etcétera Bólido Que se Bólido De todo tipo de cosas Los trazos Son muy sospechosos Sí, claro Sin embargo Me dice que Estos trazos Empezaron a transformar En luces más Concretas Inclusive pasaron A muy baja altura Cerca de su casa En los que su señora Etcétera Y él tenía Y él tenía una experiencia Mayor que Me iba a comunicar A posterior Y Pero Que él había Originalmente Señora Luis Que una vez que Él había Le había contado Se podría decir Todo esto Luis se entusiasmó Y le dijo Oye ¿Sabes que me tengo Que ir a Santiago Pero Que pusiera ahí Que tú me invitas A una de tus experiencias? Y este señor Le dijo Ya Me elige el lugar Y toda la cosa Partieron arriba del vehículo De Luis Se metieron hacia el desierto Luis eligió el lugar Bastante El sector Más bien Cordillera Me dice Escéptico Luis Que yo vi que este señor Se bajó Se colocó A unos 5 metros Este señor Es Creo que es Sufi O Una región Media Musulmana Y Este señor Se alejó Se lo colocó En una posición determinada Y empezó a emitir Un zumbido Una vibración Ahora Luis me relata Que Él se apoya En el auto Porque para ver Algo nuevo Todo esto Pero Iba con una actitud Antropológica La investigación participante Estar ahí A ver que pasaba Y en un instante Vi un satélite Un satélite Que venía Un satélite Un satélite Un satélite Un satélite De repente Un satélite Se detiene en mi cabeza Después A otro costado De otro satélite Se detiene A un costado Satélite Él mencionaba Como satélite Claro Que para irnos a un satélite De repente Otro Y otro Y otro Y estos Satélites Entre comillas Forman una corona De aproximadamente Dos objetos De la vertical Y Luis Miraba así Con la boca abierta Y de repente Pa 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 Se retiran Estos satélites Entre comillas Y Luis queda así Como marcando Ocupado Una cosa Extraña Que está pasando Y se para Este señor Se acerca A Luis Y llega Y le dice Bueno ¿Y qué tal Te pareció Todo esto? Y Luis Lo mira así Como diciendo Sin responder No le veo En convención Déjame llamarlos De nuevo Se retira Se retira Del lugar Se sienta Y repite el ritual Ahora aparece Un cuerpo Pero un color rojo Otro un color azul Otro un color verde Otro un color amarillo Otro un color violeta Así Con distintos colores Haciendo exactamente La misma corona Se reúnen Entre nuevos Estos sujetos Y se retiran De distintas direcciones Ahí Luis dijo No, ahí quedé Marcando ocupado No supe Cómo explicar eso Y me dijo Es la experiencia Más hermosa Que yo he tenido Y la tuve Con este señor Pero cómo se puede Explicar eso Porque Si es así de fácil Andarían todos Que se yo Contactados No, no es tan fácil Es que estas son Situaciones yo creo Excepcionales Como hoy día Habla el doctor Richard Génez De Inmis Nasa Que ha trabajado Hemos hablado De Richard Génez Con los encuentros Cercanos del quinto tipo Ahora Justamente Juan Carlos Hernández Aquí se ríe Sí Es consigencia De apellido Nada más Es consigencia Papá De uno de los Integrantes Del equipo Él Específicamente Trabajaba Era el jefe De él Y supo Estas historias Y le pidió Bueno Le dijo una cosa Así parece Bueno parece Que tú tenés Como contacto Con los marcianos Este señor Muy escéptico Muy racional Fue re interesante Porque le dice Textual Que bueno Porque todo esto Nuestro personaje Nuestro amigo Tenía como decimos Su experiencia Súper piola Súper En reserva Pero se empezó A saber de esto Y justamente Don Juan Carlos Hernández Llega Le propone A A A nuestro amigo A grande Pa Tener una salida Terreno Y van Parten al Desierto Parten al desierto Pero aquí la experiencia Fue distinta Si me Me corriges Tengo entendido Que ellos se quedaron Arrilla del automóvil Comenzaron a hacer Cambios de luces Y comenzaron a recibir Respuestas del cielo Unos Flastes luminosos Me te cuenta la historia Rodrigo José Luis Hernández Familiar De 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 el susto de don Juan Carlos quien le pidió retirarse diplomáticamente en el vehículo arrancando estas sesiones imagínate que aparte de las respuestas de los sujetos del cielo, apareció un Foo Fighters que comenzó a seguir el vehículo y lo más increíble de todo es que este señor en la noche bueno, estaba muy motivado muy asustado por todo esto dice que despierta estaba durmiendo supletamente pero estaba en el aire estaba suspendido en el aire y creo que ahí cayó, ¿no? a la cama ¿perdón? abrió los ojos y ahí, cuando abren los ojos de una altura de unos 30 centímetros ¡pum! cae sobre la cama es decir una situación realmente increíble con dos perceptores analicemos lo siguiente, aquí estamos hablando de dos perceptores que no se conocían entre sí con una mente diría yo, bastante concreta con dos con objetivos sobre el tema y creencias sobre el tema completamente distintas pero que acceden a una experiencia en común en base a un a una persona que es capaz de producir algo anómalo entre comillas lo más interesante lo más interesante del discurso de nuestro amigo de Grande Paz es que si bien es cierto en el tiempo comenzó a tomar algunos términos contactistas como le empezó a denominar hermanos mayores no tenía un discurso construido me dijo textual yo no sé quiénes son ni de dónde vienen pero esto es lo que me pasa y ahora su experiencia se suspendió se suspendió hace cinco años quien tiene una nueva evidencia y me cuenta que una de las cosas más él nunca los vio físicamente nunca vio seres y nada de eso lo que me cuenta es textual el hecho de que una vez ¿ya? lo que me cuenta textual es el hecho de que una vez a su madre le descubren un problema un tumor perfecto sí, está bien lo que pasa es que en interno José Luis me está comentando justamente lo que tú me estás diciendo a la madre de este señor que al parecer padecía de cáncer de cáncer se le descubre efectivamente un tumor un tumor canceroso ahora Juan Carlos sueña tiene un sueño en el cual aparecen unos señores vestidos como con trajes espaciales y que tengo entendido que toman a la madre y la colocan dentro de se la llevan creo y la colocan dentro de un aparato la meten adentro de algo y creo que algo le sacan si la meten dentro de un aparato después la manipulan y algo le sacan algo le sacan se comunican con él y al otro día si no me equivoco José Luis la persona estaba es decir tenía un cáncer sumamente desarrollado y la persona estaba en excelentes condiciones es decir habían disminuido todos sus problemas inclusive de manera milagrosa el problema se había desvanecido si no si José Luis me va corrigiendo situación que evidentemente también es extraordinaria es decir hay un problema claro porque además hay una evidencia hay médicos que certificaron un tumor canceroso se estaba ramificando no si ya estaba lista en condición a veces le faltaban semanas ya ya estaba ya ya estaba ya había anunciado un fallecimiento próximo ya estaba ya estaba desorciado entonces yo sumamente motivado ahora yo cuando tuve la posibilidad de encontrarme con nuestro amigo después de esta conversación telefónica conocí a Grande Paz de manera directa y eh comunicándome con él me hice textual que había sentido después de una conversación en profundidad que tuvimos sobre su evidencia había sentido la necesidad de intentar volver a repetir el proceso experimental yo le hicimos hasta un desafío ahí me decía textual cuando vengas de nuevo me decía vamos a ir al cierto vamos a ir a ver qué es lo que está pasando inclusive además esta persona ha sido tan tan tremendamente diría yo no solo valiente sino contribuye a que se le investigue a tal nivel que va a ser la primera persona en Chile que se va a someter a un test que realiza la psicóloga Gilda Moura experta en en casos de de investigación de casos de contacto y ella específicamente ha encontrado un tipo de onda de onda gama no de onda de onda beta ya hemos hablado de Gilda en otras oportunidades completamente anómala completamente extraña en cerebro de personas que han sido entre comillas secuestrados que han tenido interacción con los zombies ahora vamos a hacer mediciones por medio de electroencefalogramas y vamos a ir en terreno a verificar esta situación estamos planificando ya esta salida vamos a ver la posibilidad de ir a unos tres miembros de la organización vamos a estar probablemente yo creo Luis Sante y Eric Reyllido y quien les habla vamos a hacer un viaje con la finalidad de testear esto y poder ver lo que pasa él se encuentra muy motivado y cree que algo interesante va a suceder él me decía que va a haber estado de repente en las puertas del contacto y de repente esto desapareció desapareció cuando podría haberse transformado en un tremendo show cuando se me estaba escapando como de las manos todo esto y yo creo que fue su propio temor mantuvo todo esto en una actitud solamente sana y reiteramos que muchos amigos creemos que hay mucha gente que puede estar viviendo una situación similar quizás no es tanta en la que uno pudiese pensar pero nuestra organización nuestros profesionales nuestros equipos de investigación están abiertos a eso por lo tanto personas que hayan tenido experiencias de este tipo nosotros las estamos trabajando manteniendo su nombre en confidencial y con la finalidad establecer un patrón de comportamiento de este tipo de fenómenos de interacción ahora esto te digo lo de yo extraordinario lo de yo realmente digno de Ripley por insisto por la cantidad de evidencias concretas que hay fuera de nuestro amigo perceptor no hay un discurso ideológico no hay hay cosas yo prefiero una historia simple pero contundente en hecho que tremendas construcciones que a veces se sostienen en base a la nada misma hacemos una pausa cortísima José Luis dame tres y volvemos de inmediato vamos a ver unos saludos de inmediato de enlace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calle Bulnes, esto es, hay gente que está preguntando, la calle Bulnes es justamente la que está frente al Palacio de la Moneda, hacia el sur. Donde está el Monumento de la Llama de la Libertad, hacia abajo. Les cuento que la Sala Bulnes queda aproximadamente a dos, tres cuadras de la Alameda. Exacto. Es muy accesible la llegada. Es muy accesible, un lugar muy cómodo. Y nos vamos a reunir este sábado a las 18 horas con la presencia de Carlos Ibáñez, nuestro astrónomo, con Rodrigo Fensalida, con Eric Bellido de Aion, otros integrantes además de Aion. Y la presencia de quienes hacemos la Bailón en Minería, de quien les habla, para hacer una charla solamente para los amigos y auditores de la Bailón en Minería. Y nos generan un poco lo que fue el 17, el perdón, el 17 de julio. El 17 de julio. Y también en este evento, una mirada hacia el infinito, porque tiene la finalidad de trabajar el tema de las posibilidades extraterrestres, los ovnis, y el encuentro con nuestros amigos, auditores, de manera seria, objetiva, con materiales que están siendo, hoy día, efectivamente, materiales que están siendo revisados por el mundo de la ufología científica. Compartir el tema de los ovnis, pero a un alto nivel. Recordemos que el tema de los ovnis cada vez está ocupando más interés en el ámbito científico. La subcultura de la ufología está, en alguna medida, también bastante bien discriminada y determinada, hoy día. Hemos aprendido y hemos también contemplado que no todo lo que brilla es oro, pero, sin embargo, ese residuo importante, ese pequeño dato que hay detrás de descubriñar, de trabajar, de horas de estudio, de trabajo, de investigación, vale la pena, y vale la pena la reflexión que se produce a partir de esto. Y, bueno, continuamos un poco con esto del fenómeno del contacto. Pero, perdona, es que tengo que hacer algunas preguntas que le han hecho a nuestra producción y que creo que las aclaremos. Bueno, decir que este evento, este sábado, es un único evento, no se lo pueden perder, el que no va, no, 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 después no leguen, ¿eh? Exacto. Es este sábado, a las 18 horas, se le pide a la gente que llegue aproximadamente a las 5 y media, un cuarto para las 6, es a las 18 horas, en Avenida Bulnes 188, en el Salón de Eventos Bulnes. Ahí estará Carlos Ibáñez, quien dará una charla, estará en nuestro astrónomo, estará Rodrigo Fuenzalida, quien también va a entregarles una charla, vamos a mostrar videos, vamos a mostrar fotografías, qué sé yo, vamos a revisar las imágenes del incidente de la bailona, voy a estar y les voy a contar un poco lo que sucedió esa jornada. La idea es inscribir a la gente, porque el Salón de Eventos tiene una capacidad de 200 personas, y en realidad no queremos que esto se... llegue una cantidad de gente que quede fuera, queremos que todo sea muy ordenado bajo la seriedad y la responsabilidad que siempre asumen, por supuesto, nuestro programa, ¿no? Les recuerdo que tienen que inscribirse llamando al 235-8202-235-8234, y le agregamos una línea más, producto de la cantidad de llamadas, que es el 235-6955. Les repito, 235-8202, 235-8234, y 235-6955 para la gente en Santiago, y por supuesto para la gente de provincia que este fin de semana esté en la capital. Metro Moneda. Metro Moneda. Exacto, para los amigos que me preguntan de repente si hay otra calle Ulne, no, esto es la calle Ulne del centro, la calle Ulne, donde está el paseo Ulne. A dos cuadras aproximadamente de la Alamea. Exacto, muy central. Les recuerdo que la adhesión es de 2.000 pesos, y se cancela el sábado en el Salón de Eventos. Exactamente. Hay algunos datos que la gente está preguntando. Primero, sí, Aion, y en esta charla va a haber material a nivel de revistas y videos de Aion, que la gente va a poder adquirir. Exacto. Es decir, ustedes van a poder comprar este material. Este material va a estar a la venta este sábado, cuando nos reunamos en Avenida Bulnes 188, Salón de Eventos Bulnes. Exacto. A las 18 horas. Segunda pregunta, la gente está consultando si puede llevar cámaras fotográficas y cámaras de video. Para sacar sus fotografías con Rodrigo, con Carlos, con quienes hacemos la bailona, no hay ningún problema. Con respecto a la utilización de videos y de cámaras al interior del salón, la pregunta es para Rodrigo. Es complicado porque hay un material que tiene derecho, es copyright, y la idea es un poco respetar también a todos los amigos, porque te cuento, Martín, que... Bueno, vamos a ver parte del material de la Universidad de Stanford, de lo que fue el Conclave, no hay ningún problema. Sin embargo, con algunos videos sí tenemos en este minuto, porque hemos prometido, muchos de los materiales son net exclusivos, que nos llegan a partir de manos de investigadores internacionales de gran nivel, que efectivamente entregan este material con la finalidad de poder hacer estas conferencias, discutirlo, pero respetando también los derechos de autoría, la propiedad intelectual de esta gente que produce este tipo de trabajo. Por lo tanto, siempre nosotros respetamos esta situación y no hay ningún problema que nos tome fotografía, que tome fotografía el material de Stanford, pero los videos sí, por favor... Que eviten llevarlos. Eviten llevarlos, ¿ah? Eviten llevarlos porque si no van a pasar malos ratos. Claro, porque... Digamos que ION es una agrupación seria, responsable, ustedes bien lo saben, y las cámaras fotográficas y las de video se guardan hasta el término de la charla, de la demostración de videos, etc. Y al término del evento, al término de la charla, ahí van a poder acercarse a quienes ustedes estimen conveniente para hacer una fotografía, para grabarse, qué sé yo. Pero durante la charla y la exhibición de los videos no se va a permitir la presencia de cámaras fotográficas y de videos al interior del salón de eventos. Exactamente. Otra consulta, la gente está preguntando cuánto va a durar aproximadamente. Unas o tres horas. Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos va a durar tres horas y, bueno, con preguntas y respuestas, con compartir y todo eso, unas tres horas y... Es decir, la gente saca la idea de que después de la charla de Carlos, de Rodrigo y de la presencia nuestra, hacemos una ronda de preguntas muy intractivas. Después hay una invitación de Martín a su casa, todo... Claro, no me ha gustado comer. Claro. No, oye, vuelvo a repetir, la gente debe inscribirse al 235-8202, repito, 235-8202, 235-8234 y 235-6955. Agradeciendo desde ya a todas las amigas y amigos que nos han llamado. Ya estamos en alrededor de 170, 180 personas, así que llamen rápido, comuníquense luego, porque en las 200 doy el aviso para que la gente no llame más para este evento. Les recuerdo que pueden hacer llegar, entre paréntesis, su fax con preguntas ahora, en este instante, al 251-0509. 251-0509. ¿Algún otro dato que le hable a la gente para... o con respecto a este sábado? Este sábado sí que... Digo que va a ser un momento importante a Martín por el hecho de que... Tú bien dijiste, sí, vamos a estar como toda la familia de la Berlona reunidos y vamos a poder todo esto proyectar en algunas cosas con mayor profundidad. Inclusive vamos a hablar mucha gente, estoy seguro que van a preguntar sobre Friendship. Vamos a mostrar parte de algunos audios inéditos y vamos a debatir al respecto también en profundidad sobre algunas informaciones que no hemos podido dar por materia de seguridad también. Hay investigaciones que hemos avanzado sobre Friendship, pero digamos que por radio no es conveniente difundirlas. Difundirlas todavía. Entonces, pero vamos a... Sobre todo vamos a poder, insisto, compartir, vamos a poder debatir, vamos a poder entrelazar opiniones y sobre todo hacer una reflexión con, insisto, con relación a todos estos misterios en un muy buen nivel. Y, pucha, yo me siento muy feliz de que todo esto se ve porque lo más importante de todo esto, insisto, es el hecho de poder realizar una información viva, realizar una información completamente directa, sin censura, como siempre lo hemos hecho a través de la Bailona. Y hablando de sin censura, voy a aprovechar unos segundos, Martín, para dar un gran saludo. ¡Pip! ¡Pip! Vamos a censurar en el... ¡Pip! No. Hoy día tú ves, efectivamente, se iniciaron las actividades con el Grupo Ufológico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es un grupo realmente hermoso que se ha creado porque es la primera instancia que va a ser oficial a nivel de una universidad con un grupo ufológico, trabajando en proyectos especiales. Este grupo ufológico es nuestro primer bebé de Aion, se podría decir, y del cual vamos a... Se están proyectando varias cosas muy interesantes porque ya estamos hablando a nivel de trabajar con una universidad, con un grupo de jóvenes profesionales que se están preparando y que tienen un sentido muy agudo, que se han formado dentro de una línea de la ufología científica y que van a prometer una muy buena producción ufológica. Entonces pueden enviar un saludo a algunos de los miembros de este equipo. Rapidito. Rapidito a Daniela Estacón, a Liliana, Esteban, Luis y Danilo Silva, que en este instante nos están escuchando. Así que un fuerte abrazo, un gran saludo, y que yo creo que van a estar seguida también ahí compartiendo con todos nosotros. Un solo favor para la gente que se está inscribiendo con nuestro equipo de producción al 235-8202, 235-8234 y al 235-6955. Me contaban de que llamó una niña integrante de un curso de Relaciones Públicas de un instituto y quería inscribirse ella y inscribir a varias compañeras. Le pido por favor a la gente que llame y que se inscriban los que estén de verdad seguros que van a asistir. Claro. Es decir, llamar y decir, mira, te quiero ir, y van a ir 20 compañeras más, es una cosa como muy inestable, muy poco sólida. Tienen que estar lo más seguros posible. Y en lo posible, si no están muy seguros, por último que lleguen. Y bueno, yo creo que vamos a tener que ampliar un poco la sala. Claro, y obviamente me dicen acá a la gente de producción que la gente que se está inscribiendo tenga la plena seguridad de que va a poder ir, para no dejar gente afuera. Claro, si ustedes se inscriben ahora y ese día sábado van con dos o tres amigos más, genial. Bienvenidos sean. Pero en este caso va para la niña. Ella se puede inscribir ahora porque tiene la seguridad de que ella va a ir. Si ese día además llega con 10 o con 15 o con las 20 otras niñas, qué sé yo, genial. Veremos cómo hacer el lugar. Pero, por favor, en este minuto a la gente que tenga plena seguridad que va a poder asistir. Avenida Bulnes, 188. Este sábado a las 18 horas comienza el evento, por lo tanto lleguen un poquito antes. Y recuerden, por favor, la adhesión es de 2.000 pesos. Se cancela allá. Va a haber a la venta material visual y también a nivel de revistas de Aion. Van a poder conocer a todo el mundo y van a poder participar de una charla bastante entretenida con solo auditores de La Bailona. Así que vamos a hablar el mismo lenguaje. Lo vamos a pasar bastante bien. Nos vamos a buscar yo, Ray. Les voy a hablar del viaje a Miami. Eso no le interesa a nadie, qué sé yo. No, vamos a pasar un grato muy entretenido. Ya, perdones. No nos alejemos más del tema. Y sigamos profundizando con respecto a los contactados que era la jornada del día de hoy. Y Erick ya nos va a dar una información interesante que tiene aquí. Vamos a trabajar. Es muy importante hablar de los contactados porque se han puesto de repente como bastante de moda. Como tú bien decía Martín, si bien es cierto, los contactados no han sido capaces de dar hoy día pruebas objetivas de lo que ellos dicen. Tampoco hay que mirarlos desde una perspectiva tan desdeñadora. Hay que mirar el mundo del contactismo dentro de un contexto. Un contexto que es realizado. Es decir, el primer contactado realmente era un señor que se denominó astrónomo del Monte Palomar, denominado George Adamski. Resultó no ser astrónomo del Monte Palomar, sino un aficionado a la astronomía que se colocaba abajo del Monte Palomar a vender algunos sándwiches. Pero dentro de su afición le gustaba contemplar el cielo. Bueno, ahora, Adamski generó toda una corriente de pseudo contactos impresionantes. Las evidencias de Adamski son realmente hoy día contempladas la historia como cosas burdas. Inclusive él pegaba pequeños papelitos en vidrios y pintados de color negro los colocaba enfrente de una cámara y él decía que eso eran naves espaciales. Inclusive nosotros hemos contemplado las filmaciones de Adamski y hemos podido descubrir los errores que tuvo Adamski. Y hasta los vidrios colocaban, de repente no se da cuenta, y colocaba un vidrio salpicado. Entonces sería el reflejo en la salpicadura del vidrio de la luz, etcétera, etcétera. Y es realmente burdo. Y hoy día fíjate que Adamski es defendido por mucha gente todavía, a pesar de eso implica que a veces las emociones te ciegan la razón. Hay gente que, Carl Sagan, Carl Sagan decía algo bastante sabio. Se va a dar idea que la gente quiere más escuchar cosas que le hagan sentir bien, más que la verdad misma. Y él en su libro El mundo y sus demonios se mostraba muy escéptico en relación al futuro por el exceso de charlatanería y el exceso también de intentos por hacerle creer en la gente de muchas cosas que a la larga no son. Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios ataca bastante a lo que él denomina la pseudociencia, a todo tipo de adivinos, a todo tipo de sujetos que venden pomadas y soluciones rápidas y que aprovechan la necesidad, la carencia, a veces una falta de información y la desesperación de la gente y lucran y se enriquecen con la desesperación de la gente. En Estados Unidos, junto con otros países, existen equipos organizados, como el caso de los equipos dirigidos por Robert Schaeffer y James Over. Robert Schaeffer es un periodista que dirige una publicación llamada Skeptical Encounter y que originalmente esta publicación fue fundada por un ingeniero, Philip Klaas, del cual también Klaas es homenajeado por, no homenajeado, pero bastante, diría yo... Billy Pendiado. Billy Pendiado, vituperado diría yo. No sé, dije la palabra, porque... No, 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 otra cosa. Dituperado, porque al Seigan lo alaba bastante a Philip Klaas. y ellos han creado todo un movimiento escéptico y son realmente impresionantes el movimiento escéptico tanto en Estados Unidos como en la Argentina, como en España bueno, en España hay alguna cosa, un fanatismo que realmente no tiene mucho pie ni cabeza pero hay países donde ellos han servido como un filtro, como un verdadero colador de las pseudociencias y ellos atacan, inclusive han metido a la cárcel, hayan hecho juicios de adivinos, adivinas de esta gente que vende productos extraños, en Argentina se han levantado juicios las organizaciones escépticas tienen un fuerte respaldo jurídico y no es llegar y vender cualquier cosa a propósito de lo que tú dices Rodrigo, yo digo, tengo lapsus mental en este momento, ahora sí no, es la hora, es la hora, lo que pasa es que dormí muy poco además esta semana, me excuso ante usted amigo bueno, la cosa es que a propósito del fenómeno esto de la pseudociencia, de la refutación, de tanta charlatanería y de esta dualidad que hay entre la ciencia y de la investigación científica en torno a este tema y de la pseudociencia, es que a contar de la próxima semana vamos a empezar a traer a colación una diversidad de entrevistas, una diversidad de entrevistas a personalidades condotadas en el mundo de las universidades del mundo pensante, como Tomás Mulián por ejemplo, entre otros que son detractores del tema, tienen sus argumentos y es como interesante empezar a conocer esa otra lista que opinan profesionales como abogados, psiquiatras, sociólogos, antropólogos o inclusive astrónomos que dicen que esto no es real y que es solo parte en general de una ficción generada por el hombre en torno a la ciencia ficción y todo eso entonces es como interesante conocer esa lista para generar un poco más el diálogo y la polémica exactamente, yo creo que es importantísimo porque son, yo diría que los escépticos son el control de calidad de la información, la información escéptica ayuda sobre todo en los momentos como oscurantistas que vivimos hoy día a que la gente aprenda, que no es que esté la refutación por la refutación porque existe, hay algunos filósofos, por ahí leían una publicación del Fondo de Cultura Económica que hablaban, hacían la diferencia entre dos tipos de escepticismo el escepticismo radical o el escepticismo más bien como una negación a ciertos axiomas por una posición emotivo dogmático que es casi como un fanatismo religioso y el escepticismo creativo, el escepticismo científico o el escepticismo más bien dubitativo o el saludable escepticismo que es la posición que todos tenemos que tener enfrente de los fenómenos de todo tipo, de toda naturaleza, no solamente el fenómeno ovni sino el fenómeno hasta de lo cotidiano el fenómeno, el saludable escepticismo que quizás intentó forzarte el filósofo Descartes y todos aquellos que dieron un poco el puntapié inicial y anteriormente todo eso, Aristóteles, etc. y muchos pensadores agudos que decían que la realidad tenía muchas aristas y que había que dudar para encontrar la médula de las cosas y encontrar realmente el concepto de la verdad como se trabaja en Occidente la búsqueda de la verdad, entre comillas, es un concepto también bastante trabajado en Occidente pero los orientales tienen otros conceptos tenemos que conocer también esas otras posiciones hay gente que no se ha planteado el concepto de verdad como una explicación casi única y global al fenómeno de las cosas los orientales tienen otra perspectiva ellos, sobre todo los budistas perciben que, por ejemplo, ellos están muy preocupados más bien de que buscar grandes respuestas existenciales e intelectuales el budismo en sí persigue, por ejemplo, la búsqueda de la liberación quizás del sufrimiento por medio de un montón de conjuntos de elementos que le provocan ataduras por ejemplo, el taoísmo una relación del hombre con la naturaleza de manera armónica una relación del hombre con las cosas en función de las leyes del Tao en función de poder vivir en base a una ley cósmica de autorregulación que tendría la propia naturaleza etcétera el mundo es demasiado diverso, demasiado amplio y fíjate que todos, entre manos y todos estos pensadores todas estas religiones y todas estas escuelas al final, cuando tú ves el inicio muchas de ellas parten curiosamente de mensajes legados desde el espacio de gente que llegó alguna vez y les entregó un conocimiento y este conocimiento se desarrolló de manera autónoma de manera libre y de una manera realmente salvaje y quizás esto nos permite insisto, tomar conciencia del fenómeno de la vida de lo que implica estar haber sido invitados a esta experiencia tan maravillosa de poder existir y eso es importante el universo nos juega los dados como decía y lo vuelvo a reiterar cada persona, cada amigo, auditor que nos está escuchando en este instante fue invitado a vivir quizás por algún propósito toda su materia, su cuerpo estemos como estemos estemos enfermos estemos deprimidos estemos como estemos estamos organizados acá y hay que aprovechar esto y ser conscientes y salir adelante el mundo de la ciencia a la larga está enfrentado a verdades presuntas aparentes hipotéticas pero no totalitarias entonces también la gente cree que la ciencia da respuestas absolutas pero es construcción también de realidad y construcción de verdades a propósito de la construcción de paradigmas entonces la gente tiende a decir no, es que la ciencia dice la verdad absoluta pero hasta que punto también exacto entonces tratemos de reflexionar y hacer estos juegos y ir más allá de lo que se nos entrega y el fenómeno OVNI es un punto de referencia muy atrevido muy subversivo muy importante para los sobre todo las mentes ágiles las mentes jóvenes siempre decimos mente ágil y mente jóvenes y sabemos que las mentes jóvenes están en todo tipo de cuerpos si bien es cierto la cronología del cuerpo es una cosa la cronología de la mente del espíritu es otra que quizás es mucho más ilimitada que el propio cuerpo es mucho más trascendente se eleva a los niveles más impresionantes y por eso estos temas pueden ser conversados con un niño con un abuelito con una persona joven lo importante es que esa calidad ese espíritu que se eleva por sobre esas propias limitaciones que nos dan a veces la cotidianidad o el día a día es lo que nos permite efectivamente encontrarnos a nosotros mismos y el fenómeno OVNI es un fenómeno es una es una maravillosa posibilidad de sentirnos completamente ignorantes y eso a muchos no les gusta y no nos gusta a veces el problema es que a veces la extrema credulidad la extrema credulidad y el férreo escepticismo no es bueno a la larga por eso es necesario mediar la balanza y tratar de conciliar una respuesta quizás mucho más equilibrada frente a estos fenómenos OVNIs exactamente bueno la bailora embrería el programa de mayor sintonía a nivel nacional ha regresado con todos nuestros panelistas recuerden que usted tiene que inscribirse o puede inscribirse marcando el 235-8202 235-8234 y 235-6955 para el evento de este sábado a las 18 horas en avenida Bulnes 188 salón de eventos Bulnes ahí nos encontraremos con nuestro astrónomo Carlos Ibáñez con nuestro ufólogo Rodrigo Fensalida con toda la gente de Aion que en una charla espectacular con interactividad por supuesto con ustedes nuestros auditores y les recuerdo que pueden hacer llegar sus fax con sus preguntas en este minuto al 251-0509 hacemos una pausa ya regresamos dame dos rápidamente dos de la mañana con 32 minutos en el minuto en que Rodrigo Fensalida recibe inclusive llamados vía celular está ahí hablando Eric tenemos algunas informaciones importantes que mencionan del público antes yo les recuerdo a la gente que pueden mandar sus preguntas vía fax al 251-0509 le repito 251-0509 y la gente que quiera inscribirse para el evento de este sábado a las 18 horas tienen que llamar al 235-8202 235-8234 y el 235-6955 si tiene suerte le responderá a alguna de nuestras chicas de producción y si no le responderá el cara sucia que bueno estaba bien respondiendo en los llamados telefónicos repito 235-8202 235-8234 235-6955 en especial para sus amigos de provincia que este fin de semana se encuentren en la capital Rodrigo también recordemos que el día 10 de este mes estaremos en Iquique en la conferencia el único problema es que el 10 de este mes ya pasó perdón el 10 del mes próximo el 10 del mes próximo eso sí que tenés que viajar en el tiempo confunde el 10 del próximo mes vamos a estar en Iquique efectivamente con una gran sorpresa en la conferencia OVNI las mejores formaciones de historia segunda parte en el centro de salón de eventos del colegio Marius y la hora el día sábado a las 21 horas ahí estoy con algunas interrupciones en el camino algunos ceruptos algunas desubicaciones así que vamos a estar allá directamente con con todo aquí en la ofología ¿dónde se va a realizar el evento del día de Iquique? en el colegio Marius y la hora a las aproximadamente 21 horas en el salón de eventos una sola charla es una sola conferencia ya oye sacame una duda ¿dónde la gente puede llamar para inscribirse en Iquique? ¿dónde pueden requerir información? ¿dónde nuestro amigo Mario Pizarro? Mario exacto que es el número este es el número de la prehistoria 41063 421-063 para los amigos de Iquique que pueden inscribir mayores informaciones también perfecto Eric Bellido ¿qué nos tiene? no lo que pasa es que esta semana bueno la semana recién pasada a fines de la semana recién pasada nos llegó una filmación de un ovni bastante interesante y que me hizo recordar un poco friendship porque la filmación se trata de una imagen de un de un de un de un de un que está emergiendo desde el mar en 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 frente de la isla de Chiloé me llamó bastante la atención la filmación es bastante polémica bastante interesante que hacer los análisis correspondientes con el equipo de de comunicaciones y de computación de ION pero yo te digo esta esta filmación va a dar que hablar muy pronto en los medios de comunicación y a propósito del mismo tema bueno bastante avance se han logrado con el cuento de friendship estamos tratando de pesquisar algunos antecedentes sobre algunos ativos que nos podrían ayudar a encontrar el tema de la isla y lo que me interesó más fue una publicación que salió en el diario la tercera la semana recién pasada también sobre las primeras imágenes que envió el FASAT Alfa el FASAT Bravo disculpa el FASAT el FASAT medio perdido sí ando colgando oye el FASAT Bravo las primeras imágenes que manda fue precisamente de la decimoprimera región y me llamaba la atención también interesante interesante sobre observar y por qué la decimoprimera región quizás vamos a ver no creo que se trate de OVNI UFOs a real oye vamos a también enviar un saludo a Jaime Tamayo que nos haga llamar hace un ratito atrás que también nos envía saludos él que en este minuto está con harta actividad se está yendo a a Bucalemo no a ay se me fue missing memoria se está yendo a bueno en alguna localidad fuera de Santiago exacto en la octava región a espérate un pulmito Mientras Rodrigo recuerda podríamos contarle a los amigos que Lebu Lebu está en la octava región va a estar el día 3 de este mes en una conferencia así que vamos a darle también un saludo a Jaime Tamayín oye Rodrigo quería contarle a los amigos además que que estén buscándole en una de sus salidas de terreno también es investigador activo de Aion están en el norte en este minuto no ya llegó ya llegó un saludo a Cristian llegó con buenas noticias porque tuvo un avistamiento OVNI en la localidad de La Serena más bien Vicuña y tuvo un avistamiento si Vicuña más que nada la localidad de Vicuña Cuarta Región tuvo un avistamiento OVNI en conjunto con un grupo de jóvenes y personas que lo acompañaron algo así de 6 perceptores sobre un fenómeno bastante peculiar de unas luces que se movían y se fusionaban y bueno bastante espectacular ya va a estar Cristian acá comentando sobre ese incidente que fantástico fantástico que esté Cristian de vuelta y que los OVNIs estén empezando a activarse bueno también vamos a ver si la próxima semana tenemos un despacho de Código Azul el mítico Código Azul estaba en contacto con nosotros la actividad ha ascendido un poco en Punta Arenas la única actividad que hay fuerte es la de Código que se va a casar un poco tiempo más vamos a tener un código casado y Rodrigo que también se casa con la hipótesis OVNI con la hipótesis OVNI oye a ver hay gente que está llamando para inscribirse pero la he hecho mencionar a Pamela y le está preguntando y quiere que tú le respondas porque dicen que en el programa de Leo Caprile llevaron a dos ufólogos que anunciaron una conferencia para este sábado a las 10 de la mañana no, no tiene nada que ver con nosotros eso es bueno que lo digas no tiene nada que ver con ello no, no, no no tiene nada que ver con ello la conferencia nuestra es una conferencia de filosofía científica con lo último de la Universidad de Stanford con Astronomía también con Carlos Ibañez y con toda la simpatía y el carisma de Martín Chávez que va a estar ahí también en el incidente de la bailona en Minería y también hay gente que le ha mencionado a Pamela con respecto a este sábado hubo una conferencia de quien presentó este ecuatoriano y que presentó las imágenes falsas que no, no tiene nada que ver con que quede claro sí, no, no tiene nada que ver con nosotros y que es poco riguroso poco serio así que no se los recomendamos así que no nosotros estamos en otro lado de la medalla lo importante es este encuentro que vamos a tener con la familia de la bailona a profundizar algunos aspectos que de repente nos han quedado por ahí en el aire pero siempre hablamos sin censura siempre por este programa mencionamos sin tapujos sin tapujos todo lo que es necesario de que se sepa sobre el tema de los ovnis todo lo que es necesario entender sobre lo que pasa con los ovnis y lo más importante hacer una reflexión insisto en nuestro propio universo interno sobre estas cosas maravillosas que están a veces volando les recuerdo que la gente tiene que llamar para inscribirse al 235-8202-235-8234 y al 235-6955 apúrense solo quedan 20 minutos para inscribirse y luego cerramos las inscripciones para el evento de este sábado a las 18 horas digo en el salón de los eventos Bulnes en la avenida Bulnes repito 188 ya saben 235-8202-235-8234 para que se comuniquen con nuestro programa y para que se puedan inscribir vuelvo a repetir un saludo cordial a toda la gente que ha llamado y que se ha inscrito a ver ah y los faxes claro que si me está recordando la primera la gente tiene que mandar sus preguntas y consultas al 251-05 0509 251-05 0509 eric has traído nueva información alguna información que nos falta por entregar si no invitarle a los amigos a que próximamente una revista infantil nos ha hecho una entrevista infantil infantil ah ah ya infantil aparte aparte claro nos hizo una entrevista a la gente 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 a mi persona y nos causó bastante simpatía y nos pidió que nos ayudáramos con el tema de la publicidad de una revista que se llama Vida Grosa una revista infantil Vida Grosa y me pidieron que les mandara saludos hay una revista que posteriormente se van a regalar a los amigos auditores es muy simpática la revista Vida Grosa porque es una revista hecha por la compañía Jesús y que promueve efectivamente una cantidad de valores impresionantes de una poca revista infantil que está llena de situaciones éticas relacionadas con Paz Ciudadana y toda esta campaña es una revista bien bonita sobre todo los contenidos como te digo valóricos valóricos y que hacen bastante bastante falta la revista digamos que se llama Vida Grosa que está a la venta en los diferentes kioscos y es una revista que está patrocinada por el Ministerio de Educación y por UNICEF exactamente una revista realmente interesante sobre todo para los niños hoy día no tiene nada de rivetes de violencia al contrario trae muchos chistes juegos entrevistas a personalidades famosas como Rodrigo Fuenzalida y otros ¿no? exacto y nosotros tenemos unos ejemplares que vamos a regalar en nuestro programa de Vida Grosa esta nueva revista que ya está en circulación y por sobre todo la mencionamos porque creemos que tiene mensajes valóricos que son de verdad creo de mucho interés e importante en el crecimiento de los niños es una revista para niños de entre 8 y 15 años entre 8 y 15 años exacto perfecto contactados estábamos en esto Rodrigo ¿se espera un aumento contactado de Guido? ah perdón claro esperamos un aumento de aquí al cambio yo diría que lo 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 la parte mesiánica netamente bueno evidentemente que se va a realzar durante todo este tiempo el todo lo que respecta a los grupos de vanguardia de contacto van a intentar abrir sus puertas clavos psicosociales es decir hay una necesidad de llenar vacíos existenciales espirituales el fenómeno de los ovnis para algunos representa la respuesta a todas sus dudas con relación al universo con relación a una segunda venida de Jesús etcétera y que más que subir a Jesús arriba del pletivo la hora y tenemos todo el panorama redondito es decir con todo esto lo que queremos hacer a la larga es advertir a nuestros amigos que van a aparecer también grupos mesiánicos con la finalidad de ofrecer algún tipo de doctrina salvacionista en algunos casos en las situaciones más extremas hay situaciones extremas de las cuales evidentemente hay que cuidarse de otra manera el templo perdón el templo la secta Puertas del Cielo oye si no habría tenido este este esta como se llama esta genesis no genocidio no si no pero tiene un nombre de esta este fin trágico fin trágico fin que complicado el nombre trágico fin de manera paga la redundancia tan trágica de manera tan tan terrible oye pero hay hay atisbo de que Puertas del Cielo habría un nuevo indicio de que se está refiriendo claro otra puerta otra puerta del cielo no ahí en los Estados Unidos así que ojo con eso increíble increíble el relato del porque se mataron todos dejaron a uno vivo para que relatara toda la historia que era como el vocero y que increíble que se está inscribiendo normalmente personas y que increíble que hayan grupos contactistas que aseveraban que la gente no estaba muerta sino que realmente estaban viviendo en el Hellebock y en la nave espacial que había al lado del Hellebock eso lo escuché inclusive acá en Chile había algunas personas que estaban pregonando eso y lo hablaban con mucha seriedad yo honestamente me espanté y digo ¿cómo puede ser posible que más falta que se mueran 50 personas más como para empezar a promocionar este tipo de actividades que están tremendamente nocivas personalmente no lo creo personalmente pienso que el camino es otro ¿y por qué crees que se genera esta persistencia en este campo? ¿sabes lo que pasa? que esto se relaciona a la sociedad en la cual se desarrolla la sociedad norteamericana en el caso de Estados Unidos tremendamente individualista con muchos problemas de ajustes étnicos hay distintos tipos de grupos étnicos hay distintos tipos de competencias de luchas de sistemas de adaptación sobre todo el individualismo y la atomización de la personalidad de la sociedad norteamericana es fuerte y por lo mismo pienso que hay al respecto una un problema que se pierden perspectivas se pierden en la relación de sentidos sobre todo hay una desintegración social que realiza que toda la gente busque respuestas y se aferra a cualquier cosa que le dé algún tipo de apoyo y algún tipo de ajuste a su propia existencia y esto se da muchas veces en las sociedades en crisis ahora en el caso de Chile menos mal que nuestros líderes contactistas son diría yo bastante bien intencionados algunos que pecan de una cierta ingenuidad pero por lo menos en algunos casos hay gente que es bien intencionada sabemos que en algunos casos han habido líderes que han anunciado viajes espaciales como un líder de un grupo contactista que hace un año y medio atrás se andaba despidiendo de varios amigos de él que eran ufólogos inclusive vino a la emisora en su minuto a despidirse de un locutor conocido por nosotros que también tiene un espacio porque él se ha llegado a otro planeta así de simple no soy yo por si acaso no 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 a mí no el lío intergaláctico de otras personas claro y se despidió etcétera y él le venía acompañado a un discípulo que estaba convencido en las palabras de este señor y que los dos se iban a ir a otro planeta y se estaba despidiendo de mucha gente y tengo entendido que este señor apareció siete meses después en un local donde se le unen un grupo de amigos de los ovnis y apareció se sentó en medio toda la gente que estaban escuchando y estaban haciendo varias intervenciones y este señor levantó la mano y comenzó a hacer su intervención y la persona que moderaba lo miró estupefacto y le dijo bueno ¿qué estás haciendo tú acá? pues no andás en otro planeta una cosa así ¿no? le hizo el hincapié y todas estas cosas ocurren pero quedan en el terreno no pintoresco el problema va a ser el día que y ojalá que nunca ocurra y que alguien se ilumine malamente la idea de producir algún tipo de abandono de esta existencia carnal y terrenal en conjunto con otros discípulos no veo que la sociedad chilena esté adaptada y pueda producirse eso hay un trabajo realizado en sociología en el cual se dan los indicadores de las sectas cuando comienzan a ser peligrosas hay elementos en común en las sectas cuando empiezan a tener este ribete de escapismo fanático y escapismo autodestructivo lo peor que uno puede hacer con este grupo es aislarlos es decir segregarlos socialmente porque una vez lo conversamos en este programa lo que pasa que cuando hay un ataque ataque frontal ataque institucional por los medios etcétera estos grupos desarrollan un anticuerpo ante la sociedad de manera mucho más evidente y se aíslas más aún si tú provocas el aislamiento el aislamiento social estás contribuyendo a que en un instante esta gente se automiza más dentro de sus fronteras y cualquier cosa que ocurra va a ser en función de esa microcomunidad por lo tanto esta gente hay que conversar con ellos abiertamente que cuenten sus necesidades todo lo que ellos pretenden y a partir de ahí bueno se realiza el diagnóstico y podemos ver si efectivamente estamos en camino de una cantidad de suicidios colectivos pero ¿es un problema soluble o insoluble esto al final? fíjate que es un problema de la sociedad es un problema de la sociedad yo creo que la sociedad mientras más competitiva mientras más consumista una sociedad mientras más deshumanizada tiende a que estas cosas ocurren no es un problema es más que un problema de los propios líderes es un problema de la sociedad completa si hubiese más integración social si hubiese una relación de valores una relación de familia más directa si hubiese quizá una situación en la cual las personas se les dejara expresarse sin tantos sin tantas trabas sin tantas trancas desde niños etcétera tendríamos quizá una religión más integrada gente más convencida de sus paradigmas espirituales y luego tendríamos esta cantidad de gente dispersa buscando tablas salvacionistas y a veces en una situación de decadencia que son capaces de transar cualquier cosa porque a la vuelta de la esquina les cambia la vida vamos a hacer un llamado a la gente a que no llame más por el evento del día sábado con humildad y eso entiendanlo bien pero nos aplaudimos en una hora ya se reunió la cantidad de gente necesaria para ocupar el salón de eventos Bulnes muy amable gracias lamentablemente no vamos a seguir inscribiendo gente así que agradecemos y solicitamos a la gente que no llame más para inscribirse para el evento del día sábado primero segundo usted puede hacer llegar su fax con sus preguntas al 251-05-09 para Rodrigo para Eric en la jornada del día de hoy y tercero nos vamos a una pausa cortísima y comenzamos entonces con las llamadas y las preguntas del público aquí a la bailona en minería pausa dame tres y ya regresamos nos separan de las tres de la mañana y vamos a comenzar con la ronda ya de preguntas y consultas primero como siempre partimos con las preguntas vía fax así que no se preocupe no llame todavía porque ya vamos a abrir los teléfonos más adelante primero vamos con las preguntas de fax en la jornada del día de hoy ya el fax ha estado bastante ocupado hay gente que se ha estado tratando de inscribir vía fax y quizás eso no ha permitido que usted pueda mandar sus preguntas pero lo puede hacer todavía durante el programa hola amigazos de la bailona somos sus auditores Luis y Nojosa y Andes Toro ante todo le mandamos un saludo a nuestro amigo Rodrigo a Carlos si es que está escuchando saludos a Carlito que sabemos está escuchando probablemente esté corriendo además viene llegando de Concepción hoy me voy a pedir disculpas porque estoy bastante agripado con esto de los cambios de clima dice acá dan algunas preguntas quién es George Adamski y si se le puede cotejar con Sixto Paz si bueno Sixto Paz dice descender de la corriente de George Adamski y algo de ya se había mencionado el programa de George Adamski Adamski es como bien digo es el padre de toda esa corriente que se desarrolla después pasando por Billy Mayer que es como el el más atrevido a besado de todos que intenta presentar las evidencias más contundentes llegando y ellos mismos dicen ese sexto dice que su línea de contacto viene de allá de Adamski ya hablamos en relación al origen de Adamski ¿qué sabes tú de un matemático? en ese minuto es que se genera uno de los primeros es de los primeros sujetos que asevera viajar a otros planetas en ese instante él dice que va a la luna recuerda que la luna en la década de los 50 era todavía un misterio todavía no sabíamos que lo que pasaba por allá se descubraban muchas cosas entonces viajar a la luna era un gran acontecimiento de Adamski viajó y él vio dentro de esas cosas un bosque gigantesco que había al otro lado de la luna lo pudo contemplar en el lado oscuro según él hay un bosque muy tupido y también pudo contemplar una cosecha de papas lunares según Adamski entonces ese tipo hace son agricultores los lunáticos y ahí llega Job Almenguer y otra gente con el mismo discurso pero es una cosa que te digo todo el discurso del contactismo en ese minuto provocaba inclusive la reacción de adversión al tema hombre por parte de las autoridades de la fuerza aérea y de algunas universidades que saben de un matemático francés de nombre JP Petit que había hecho sus trabajos teóricos en base a cartas recibidas de los Humita efectivamente Petit trabaja increíble Petit es uno de los científicos del CENES el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia la NASA francesa quien aseveraba Petit que el año 1993 publicó un libro que él había recibido efectivamente mensajes de Humo y que habían estos mensajes habían contribuido a su a todo su background epistemológico así que a la teoría del conocimiento a toda su formación más bien estructural conceptual física había sido alterada por conceptos abordados en estos mensajes Petit dice que textual que estos mensajes eran de origen extraterrestre ahora no está muy claro esto está en el misterio como una persona del CENES si sabemos que Humo es un fraude como alguien del Centro Nacional Estudio de Pasales de Francia se pudo entre comillas engrupir con estos mensajes pero estaban hablados en el lenguaje de su propia física por lo tanto quien realizó eso realmente tenía conocimientos físicos bastante profundos como para convencer a un científico en su área y darlo vuelta es un misterio lo que pasa con Petit quien es David Korech David Korech David Korech viene bastante bien efectivamente el fax enviado por Luis Hinojosa y Andrés ya que David Korech fue el líder de la llamada secta daliñana quien se autoprogramó Mesías y en el año 1994 se produce la matanza de Hueico que no quedó muy claro él tenía un grupo de gente armada me acuerdo que estaba viendo los despachos de la CNN cuando CNN decían que el FBI había colocado unas mangueras con gas y estaban incendiando la 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 posterior y ahí se produce una de las matanzas diría yo más salvajes dentro del contexto de estas sectas también de fin de mundo puedes contar algo de la isla perdón aquí en Hueico se produce el ejemplo textual que te había dicho antes Hueico era una comunidad completamente aislada cerrada porque ellos habían tenido varias querellas ellos habían sido atacados por por la sociedad norteamericana y eso había producido esta situación del delirio del propio líder en estado máximo el sentirse perseguido el sentirse en alguna medida el sentirse diría yo acosado y acorralado fomenta a veces que estos delirios mesiánicos llegan a unos extremos increíbles sobre la isla que podemos decir que en este minuto estamos haciendo un rastreo unas pesquisas que no se pueden comentar pero si hemos podido dar con algunas personas que tuvieron contactos iniciales con personajes vinculados a la historia de Friendship desde el año 1984 aparte del famoso caso de Ernesto La Fuente hemos podido hablar con algunos otros personajes y estamos levantando algunas investigaciones sobre todo con relación un incidente mítico que fue un incidente Alfaro Mitagüe que aconteció prácticamente con el inicio de Friendship cuando aparecen algunos personajes como Alberto del Buque Mitilus etc. en función de la observación de un objeto volador no identificado en el extremo sur de Chile perfecto eso con respecto a la isla Friendship que sabes acerca de la experiencia de Michael Jackson que tuvo en la grabación del video thriller esto yo me estoy desayunando no tenía idea que Michael Jackson habría tenido algún tipo de experiencia ¿de qué tipo? claro ¿habían niñitos bailando? no 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 tenemos la menor idea sobre artistas famosos que han tenido observaciones y cantantes no tenía la menor idea si Andrés nos puedes informar al respecto sería interesante para nuestro background cultural el único caso que yo bueno dentro de los casos como hay como tres famosos pero uno de los que me llamó la atención fue la observación que tuvo John Lennon mientras despertaba en su casa y vi un disco volador en su departamento en Estados Unidos contempló un disco volador en su ventana inclusive compuso una canción que se llamaba la canción y nunca nadie me lo dijo sobre su observación ovni y que Julia Roberts pertenece a Roswell porque él nacía en Roswell ¿tú sabía eso? ah sí interesante ese dato interesante ¿por qué tantos avistamentos ahora últimos son exactamente ovnis como lo señala la prensa final del fax de nuestro bebé son glovnis 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 también se habló al principio el programa sobre eso la bailona de minería sección misterios del espacio muy buenos días saludos a todos soy Juan Manuel de la comuna de Cerrillos deseo que me inscriban para el evento del sábado dos personas ya que invitaré a un amigo para que vea de una vez por todas un material que realmente vale la pena por su calidad y autenticidad digo además me alegro que haya vuelto a la bailona extrañado el programa gracias tienen un par de preguntas dice ¿qué información posee Aion acerca de ovnis en la Antártica? bueno bastante yo diría que la mejor fotografía tomada de un ovni que está en nuestros artigos viene efectivamente de la Antártida fue tomada en el año 1979 por un grupo oficial del ejército nos llegó a nuestro poder hace un tiempo atrás fue ha sido analizada y hay toda una leyenda con relación a la Antártida la cantidad de filtraciones de información que hay es realmente fabulosa hay una actividad muy frecuente hay observaciones que han durado inclusive todo un día objetos que están todo un día dejándose ver por gente de la base experiencia tomada del año también la década de los 70 en este último minuto no hemos sabido noticias al respecto pero sí que hay una intensa actividad ufológica por lo menos histórica perfecto ¿qué pasó con los gigantes voladores de Maipú? están ahí en stand-by están en ya no vuelan ya no vuelan están en bajo el concepto no identificado ahí estaba el fax de Juan Manuel vamos con el fax de Verónica y Lilian dice Rodrigo y Martín somos unas fieles seguidoras del programa etcétera etcétera dice quisiéramos preguntar Rodrigo perdón se ha leído un libro Contactos de John Mack sí Contactos de John Mack sí qué opinión tienes al respecto de él John Mack al principio hicimos como bastante propaganda porque estoy impresionado por la cantidad de listas de amigos que están cayendo algunas cosas bueno John Mack impresionó bastante a la comunidad científica a partir de 1993 cuando publica los resultados de su trabajo en base a cincuenta y tantos abducidos cincuenta y siete cincuenta y seis denuncias de abducciones él publica el libro llamado Contacto con un trabajo de estudios de caso de algunas de estas abducciones y siendo un profesor de Harvard él logra afirmar que estas experiencias eran reales ahora en el tiempo la metodología de John Mack comenzó a ser cuestionada en función de que solamente se basaba en la regresión hipnótica y una regresión también en el cual los sujetos no estaban en trances muy profundos John Mack reconoce no tener evidencias científicas evidencias de peso pero él dice que eso es en base a los propios límites que la ciencia tiene que esto sería un fenómeno mayor que la ciencia ahora el problema es que John Mack es catedrático de Harvard y catedrático en un área que específicamente la ciencia se ha validado bastante que en el área de medicina ahora en el área específicamente de la psiquiatría y vieron un psiquiatra un profesor de Harvard hablando de que los límites de la ciencia estaban expresados en su poca capacidad de poder entender este fenómeno complejo lo hizo caer un poco en descrédito sin embargo yo comparto las afirmaciones de Mack cuando señala que un fenómeno por muy escurridizo que se vea o que se manifieste su situación su su dificultad para poder atraparlo no implica que seamos es decir no nos debe llevar a ignorar el fenómeno por el hecho de ser tan escurridizo nosotros no podemos ignorar algo que no se deja ver antes en nuestro sentido todo lo contrario tenemos que intentar atraparlo pero Mack en este momento está en un poco de capa caída por el hecho de que se le fragó un fraude y no lo supo descubrir un fraude bastante burdo también quisiéramos saber dice Verónica y Lilian que se ha sabido con el caso en los bosques de Algarrobo donde hubo un supuesto descenso el 24 o 25 de febrero aproximadamente pues nosotras vimos luces extrañas el mismo día en Algarrobo nos gustaría saber qué fue lo que sucedió se despiden cariñosamente Verónica y Lilian con ellas hemos conversado al respecto sobre estas luces anómalas que yo oí bastante interesante la observación tanto de Verónica como de Lilian de las luces sobre Algarrobo ahora el dato más como concreto no empezó es decir más como interesante también llegó desde otro sector que en pleno Colbum Masticura en el lugar donde estaban apareciendo esta proveniente oleada apareció una situación exactamente idéntica sin embargo el dueño del área del fondo donde estaban estos árboles también doblados no esperó dos o tres días y los mandó a cortar sencillamente entonces lo que nos dejó la investigación trunca pero ya se habría repetido el fenómeno en otra área de Chile y en un lugar donde hay ovnis por excelencia saludos a la bailona y a todos los presentes mi nombre es Eduardo Martínez primero el famoso ufólogo entre comillas ecuatoriano que hace unos meses mostró unas imágenes de una familia siendo atacada por extraterrestres increíblemente es una película 100% nos cuenta que ayer fue exhibida en el cable a eso de las dos y media a tres de la mañana en Cinemax quisiera recalcar que ni siquiera tiene motivo de duda y estudio pues tiene hasta el casting de los alienígenas me despido felicitando la gran labor de Rodrigo Fensalida y de Aion menciono que esto nosotros ya lo mencionamos valga la redundancia y lo contamos inclusive les dijimos y les dimos la dirección de internet donde podían encontrar el casting por si alguien quería ver quiénes eran los brillantes actores de ese fraude con el cual se intentó engañar a nuestro país exactamente hola amigos de la bailona mi nombre Gonzalo Moscoso Gonzalo la bailona es con Belarga y hoy estoy de cumpleaños así que le mandamos un saludo cariñoso hasta de happy birthday ya te deseamos a ti mi pregunta es para Rodrigo Chintolechi dice acá estoy leyendo textual que sabes de que el cerro Campana o la campana es un lugar de permanente avistamiento óvni perdona tiene una postdata se las trae Rodrigo en la comedia de Canal 7 y un saludo para Marcelo Durán que es otro auditor de este programa se despide Gonzalo Moscoso quien además nos manda una fotito de los archivos X y él incluye la incursión de quien habla estoy harto feo de esta foto ya que sabes de que el cerro la campana es un lugar permanente de avistamientos óvni es efectivo el cerro la campana tiene una historiografía de fenómeno ovni impresionante de la quinta región un saludo para Pablo Cáceres y también los amigos SIFOP que están escuchando también este programa aquí me acuerdo y saludo inmediato y ahí es un lugar con una relación histórica de incidentes interesantes inclusive hay un caso del año 1993 92 perdón sobre el cerro la campana en la cual un señor de apellido Grito logró tomar fotografías Carlos Grito creo que era el nombre de un objeto volador no identificado y este señor ya había tenido la posibilidad de contemplar el descenso de un ovni que le tiró grandes fogonazos de luz sobre el propio la cima del cerro la campana y habría producido toda una serie de cambios estructurales la mente de este señor y que inclusive se escribió con otros físicos norteamericanos sobre temas del cual él no tenía por qué saber al respecto el cerro la campana es de una historiografía importante importante vamos con el último fax y vamos a comenzar con las llamadas telefónicas pueden comenzar a llamar en este minuto al 235-8202 y 235-8234 no para inscribirse sino para hacer preguntas al aire a Rodrigo Fonsería y a Eric Bellido que nos acompañan hola amigos dice si leen este fax es porque ha llegado en buen estado por favor dígalo en la radio pues es el primero que mando en mi vida bueno Rodrigo González Fritz tu fax llegó en buen estado viejo has cumplido tu sueño has mandado un fax llegó impecable felicitaciones por el programa es extraordinario sobre todo porque duermo solo 3 horas diarias por escucharlos gracias por estar de nuevo de vuelta y quisiera preguntarle a Rodrigo Fonsería lo siguiente hace unos días pude ver en el programa TV Condoro de Chilevisión la filmación de un ovni grabado al parecer mientras se transmitía el programa Extra Jóvenes durante el verano del presente año en una piscina pública de Santiago en la comuna de Las Condes quisiera saber si Aion ha hecho un estudio serio como les caracteriza de este film pues encuentro que el objeto es muy claro y merece ser utilizado de ser verídico como material visual importante para la difusión del fenómeno gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos el sábado se despide un auditor que quisiera algún día ser un investigador del fenómeno Rodrigo González Fritz bien Rodrigo te podemos decir que yo no conozco la filmación la conozco la conoces vamos a intentar acceder a ella hay un contacto en Chilevisión la hago el llamado públicamente Boris Plaza amigo mío director de algunos programas de televisión de Chilevisión así que por ahí a ver si nos facilitan las imágenes para hacer las investigaciones correspondientes oye ya que estamos dando saludos a la gente de Chilevisión mandemos un saludo grande a toda la gente de Chipe Libre a Claudio Cozo su director a Cristian Velasco a Pancho del Sur a Antonio DeMarco a todos los que hacen ese programa que son auditores fieles del programa deben estar escuchando a esta hora así que saludos para Cristian Velasco un fuerte abrazo a todos los amigos de Chile que inviten al programa claro estuvimos ya hace poco bueno nos vamos a ir con los llamados telefónicos prepárense todo el mundo a llamar pueden llamar desde regiones recuerden anteponer el carro y la elección luego el código de la región metropolitana que es el 2 para luego digitar el 235-8202 y 235-8234 con todas las preguntas testimonios opiniones si usted no cree si usted cree bueno llámenos aquí estamos para conversar así que no se preocupen vamos a ver quien está en línea aló buenos días aló hola buenos días me llamo Fran y llamo acá de Viña Fran de Viña del Mar escúchame trata de oír por el teléfono y bajen el volumen a la radio porque como transmitimos vía satélite la señal te llega a ti con un segundo aproximadamente de atraso por lo que entonces no vamos a tener una buena comunicación mientras que vía telefónica con el retorno del teléfono nos vamos a comunicar extraordinario ¿te parece Fran? si es que es primera vez que llamo porque hace de seis años que lo escucho hace poquito que usé en el teléfono entonces por eso ah estás con el teléfono nuevo si bien Fran bueno aquí estamos para escucharte tus preguntas Rodrigo Eric Medido se encuentran acá ya para Rodrigo hola Rodrigo ¿cómo estás? ¿sabes que quisiera hacerte una consulta? adelante resulta que hoy día en la noche ya a la once no menos yo venía llegando a mi casa ya y aún digo yo me encuentro con una amiga ya le pongo a conversar y me dice que mira hacia el cielo unos doscientos metros lado oeste noroeste había una forma de estrella dando circulando y emitiendo colores ya azul rojo y blanco así girando ¿en qué lugar estaba esta estrella? no norte oeste noroeste noroeste perfecto y girar y ahora enante yo dije ah debe ser cualquier cosa pero ahora yo enante salí de nuevo por patio porque nosotros vivimos en una casa y teníamos un patio y y esa y esa forma de estrella se ve para el cerro y como el cerro está todo apagado por ahí no hay iluminidad iluminación se ve claro entonces yo salía a ver si que estaba todavía pero me encuentro la sorpresa que está hacia otro extremo el mismo objeto el mismo objeto no lo puedes estar confundiendo no 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 si porque donde estaba ahora ya no ya no hay nada y ya y se ve en otro extremo pero muy retirado el lugar unos 200 metros está como 200 metros arriba de una casa y se mantiene estático si ¿cuánto tiempo lleva ahí? de una una hora y media más o menos de estar arriba de la casa y yo antes cuando yo lo vi eran como las 11 cuando yo venía llegando a la casa ¿en qué sector de la quinta región vives tú? en Mirazores alto arriba ok es para la gente que está escuchando en la quinta región para que puedan también ellos presenciar este objeto o esta situación que está ocurriendo en este minuto Rodrigo bueno habría que vamos a tomar esto una hora y media no no ha descendido ¿no? no 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 salió y eso ese objeto lo vieron como 6 personas ¿ya estaba todo el momento estático? estático así pero emitiendo colores ¿qué colores? blanco, azul y rojo así y girando entonces podría puede ser un volantín dice Chero podría tratarse de una estrella simplemente ¿de una estrella? sí es decir los colores son de estrellas esos colores recordemos que hay todo un proceso de con la atmósfera terrestre etc podría perfectamente tratarse ahora me dejaste metido con lo otro porque o al menos que puedes haberte confundido habría que ver en este minuto qué estrellas estarán en este instante sobre ese hemisferio ahora hacemos un llamado a la gente de la quinta región a quien pueda también estar viendo la misma situación que nos llame para clarificar si es una estrella o ser algún objeto de carácter extraño Fran te mandamos un abrazo grande gracias por llamar muchas gracias un abrazo vamos con otro llamado aló buenos días buenos días hola con quien hablamos con jimena jimenita de donde llamas jimena de pedragui reserva del pack ya jimenita te estamos escuchando junto a rodrigo y eric mira es verdad que yo yo voy a ser franca contigo yo esta experiencia no la he vivido pero si me la contaron ya resulta que hace dos semanas atrás yo viajé entonces como ha estado soy fiero victoria de tu programa gracias siempre preguntando por ahí no fuiste una de las que llamó gracias mira y resulta que yo estuve en Huasco ya y me puse a conversar con unos pescadores de los que sacan bacalao ya imagínate tienen que meterse pero a la mar claro pero viene adentro y yo me pregunté si ellos habían visto algo referente a los hogones que se creían en estas cosas entonces me dijeron que sí que ellos han visto y además ellos vieron caer a la mar a la mar un objeto el cual los hizo girar habían como quince bosques estos barcos pesqueros pesqueros de bacalao y lo hicieron y cuando se vieron involucrados ese objeto cayó se metió adentro de la mar y empezó a hacer un remolino al cual ellos se vieron involucrados por ese remolino tuvieron que dejarse llevar hasta que la mar se calmara porque no podían hacer nada era como que los absorbían eran como quince botes que habían ahí entonces le dije pero en serio le decía yo si en serio me dijo yo me dijo no tengo por qué me dijo estar mintiéndole llevo veintisiete años en la mar y primera vez en mi vida que veo algo así ¿te acuerdas cómo describir el objeto o lo que cayó? dicen que vieron caer una cosa así es que ellos dicen que estaban como que los pilló sorprendidos que ya estaban almorzando adentro porque ellos tienen unas casitas adentro que ellos hacen almuerzo porque dicen que llevan semanas adentro entonces ellos salen y sintieron una cosa pero un impacto muy grande caer él me dijo mira no te podría escribir exactamente me dijo lo que cayó pero nosotros vimos que era una cosa muy grande no me lo explicó bien para que esto no voy a entrar en darte mayores detalles no me lo describió bien sino que me dijo que ellos no lo habían cortado entre ellos nomás quedó eso porque se lo cortaron no pueden tener de alguna manera si vamos a creer en vía extraterrestre inteligente o avanzada supuestas bases submarinas se ha visto por lo menos salir o ingresar ingresar no tan solo en el mar sino que en lagos que se yo podríamos de alguna manera acercar esta situación lo que pasa es que faltan datos sobre lo que se vio caer es importantísimo en este caso Jimena nos está contando a ella le contaron interesante el testimonio de Jimena de todas maneras estos pescadores se encuentran en el huasco ¿tú ubicas huasco? no ah si 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 está en el norte ¿no? si ahí ellos van al lado de vallenar exactamente mira muy buen dato Jimena como empezar una investigación porque todo esto da pie a que podamos tener alguna respuesta sobre el fenómeno en sí si así que porque se prepara el Erick venido para viajar de nuevo exacto para que dejes un número por el interno además oye le quise hacerte una pregunta ¿cuándo van a hacer nuevamente una conferencia bullo? pero estoy ansiosa por ver bueno te enteraste que vamos a tener una este sábado con solamente auditores del programa sí no me pude inscribir no te alcanzaste a inscribir sí yo sé que estoy pero hace cualquier tiempo por él no sé si Rodrigo bueno usted es el organizador no hay problema que vaya vaya nomás vaya nomás Jimena ya acuérdate que la adhesión es dos mil pesos y esto queda en avenida Bulnes 188 a dos cuadras de la Lama y si no me dejan entrar ¿ah? y si no me dejan entrar no si dan va a haber espacio para los amigos ah ya qué lindo ¿ok? listo ya dale chao chau 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 anótalo entonces en la lista vamos con otro llamado aló buenos días aló aló buenos días no no me contesta nadie me voy a cambiar de línea recuerden 235-8202 235-8234 antes de ir con un llamado Rodrigo vuelvo a hacerte la misma consulta para ahondar un poco en el tema ¿no? se ha visto ingresar creo que hay esta fotografía bueno el famoso incidente de esta cayuta de marzo del año pasado el OVNI salió del mar esta mancuerna voladora y después volvió y entró al mar por lo tanto aquí tenemos un un caso contundente de observación OVNI documentada a nivel de 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 la dirección de la náutica civil etcétera es decir los OVNIs que se sumergen al examen del mar son ya parte de la casuística constante ahora habría que determinar si todo lo último fue un meteorito de grandes proporciones recordemos tres cuartas partes de la tierra están cubiertas por agua entonces gran cantidad del material cósmico que hay al agua pero eso va a aprender de una investigación Erick hay que decir a los amigos auditores que hace ya dos meses atrás nosotros emitimos la señal de un cassette ¿no? de las entrevistas que hicimos en Colbún en Colbún donde se escribía la situación de salir un fenómeno óvnino desde el agua y lo más reciente más reciente más reciente es la filmación que comentábamos hace un rato atrás que nos llegó desde Chiloé donde salen unas esferas del agua ¿no? exactamente pero Erick la cuenta así como una cosa normal están bañando los papás de pronto es como parte del hábito de uno ya está está aló buenos días aló hola ¿con quién hablamos? con Cristian de Ñuñoa Cristian de Ñuñoa bienvenido a la siguiente día Cristian muchas gracias subamos el ánimo si si no puede ser eso vamos un poquito de agua en la cara y listo vamos al otro lado tuve suerte porque el que no me comunique ah que bueno bueno un juega loto claro y nos vamos fictifictos en el caso de ganarse vale que sean Rodrigo y Erick se están escuchando hola Rodrigo ¿qué tal Cristian? ¿cómo estás? muy bien mira yo tengo dos dos experiencias que incluso las vi con ustedes cuando estuvimos arriba en el techo ah ¿tú estuviste con nosotros? sí nos puede saltar el sábado sí estaba tomando apuntes ah perfecto y la otra experiencia que tuve fue hace poco tiempo que fui no sé cómo se ubican un lugar que se llama Canto del Agua que estaba menos como unos 70 kilómetros de Vallenar hacia el norte Vallenar de nuevo interesante claro bueno resulta que yo bueno Canto del Agua es un sitio digamos que bueno como desierto totalmente plano ni un árbol nada y resulta que mirando la noche de repente uno siempre buscando algo en el espacio había algunas nubes aisladas estaba bastante despejado y de repente veo alguna una forma como un satélite ¿ya? los satélites cuando la misma velocidad menos que ya los satélites cuando de repente voy mirando y me lo quedé observando y este supuesto satélite se supone que pasó por una nube y tenía que haber salido o sea haberla pasado pero no pasó se perdió ¿se fija? y después apareció o sea digamos está ahí más o menos en dirección oeste este más o menos del oeste hacia el este iba esta luz ¿ya? y yo le dije a un amigo que estaba con un amigo le dije oye mira ¿te fijaste que era? me dijo no y de repente aparece la misma luz pero en la misma dirección como que retrocedió y volvió a aparecer por el mismo y yo la encontré súper extraña súper extraña súper extraña o sea yo te digo que no ninguna luz nada apareció pero yo juré que era un satélite cuando pasó por la nube que era muy pequeña tenía que haber apareció por otro lado la nube desapareció y yo me pongo a buscar por si sale por otro lado y lo encontré y de repente miro por el mismo lugar salió como que retrocedió como que desapareció y retrocedió y volvió a aparecer por el mismo lugar es extraño sí es muy extraño es decir si retrocedió volvió a aparecer por el mismo lugar volvió como a hacer la misma ruta claro como la misma ruta exactamente es extraño aquí velocidad constante como los satélites ¿no? claro era como satélites los satélites más o menos tienen casi todos la misma velocidad exacto exacto y la verdad que yo no supe que al final yo no le contaré porque me dijeron estoy medio rayado estoy medio cubrado andar con la nube oye lo otro que te quería preguntar es porque en realidad yo tengo mis ciertas dudas de la de la de la existencia de extraterrestres hacia la tierra o sea de que existe vida afuera de la tierra si eso creo pero o sea a lo que yo me refiero a veces hay unas teorías que se han dicho que yo a veces me asilo mucho en ellas a veces pienso que puede es posible que sean viajeros en el tiempo si 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 una de las teorías que vivirían de más en boga hoy día que inclusive ha suplantado un poco la hipótesis extraterrestre en la corriente europea o la hipótesis alternativa y entre ellos se baraja el viajero del tiempo perfectamente factible que seamos nosotros en el futuro claro porque o sea a mí lo que me llama la atención como son se supone que cuando tú viajas a otro lugar tú viajas con la intensidad la intención de poder conocer y darte conocer exacto lo que yo no entiendo es el hermetismo tan grande que tienen estos seres ya de comunicarse con nosotros en forma masiva entonces me hace pensar o me gusta mucho la teoría porque el ser viajero en el tiempo es un poco peligroso jugar digamos como la película esta de volver al futuro porque no se pueden crear tiempos paralelos exactamente y puedes acabar con un suceso que ya quizás estaba diseñado en el tiempo ya y lo otro que yo había pensado también es toda esta tecnología última que salió es posible que se haya podido rescatar de esos viajeros en el tiempo digamos como la telefonía celular que se le dan de repente bueno yo creo que hay muchas cosas que son posibles ahora hay que ver la hebra que nos permita llegar a la a ese evento a esa situación pero la teoría nos dejaron el tiempo bastante aceptada Cristian una consulta tú estuviste el 17 de julio ¿no? si acá en su tú no estabas con otra cámara de video por ser las moscas no ay porque andan dos amigos que estuvieron esa vez también lo estamos intentando ubicar y bueno ¿qué tal te pareció esa experiencia cuando estuviste acá? no a mí o sea yo no supe que realmente o sea era un ovni porque era un objeto volar no identificado era bastante extraño era bastante extraño fue una de las cosas que yo más me sorprendió de haber visto exactamente como todos nosotros y te digo yo sinceramente yo soy bien honesto y ojalá que la gente que esté escuchando aquí un poco incrédula te digo que yo cuando lo vi o sea yo creo mucho en teoría pero nunca había visto algo tan pero tan asemejado a lo que era un ovni como platillo volado realmente impresionante exactamente te voy a hacer una pregunta Cristian si tú eres tú viniste una vez acá y nos pediste ayuda para colaborar con una niña ¿no? si ¿qué tal? ¿cómo está ella? ella está bastante bien que bueno si se recuperó o sea se está recuperando todavía ya pero está bastante bien fíjate Rodrigo que nuestro amigo acá tiene un grupo de jóvenes que se unieron y apoyaron a una niñita que tiene cáncer ¿no? claro tenía leucemia leucemia exactamente y vinieron acá nos pidieron ayuda nosotros promocionamos un evento que estaban realizando y fíjate como los jóvenes hay gente que mantiene la teoría de que los jóvenes no están ni ahí ya que hay una cachetada para todos ellos de esta manera de esta manera felicitaciones Cristian están construyendo un nuevo mundo gracias a ustedes y me hace recordar que ya viene el encuentro continental entre aparentes del cual ya vamos a hablar Cristian un abrazo grande listo muchas gracias que estés bien pues con otro llamado buenos días buenos días ¿sí con quién hablamos? Francisco hola Pancho ¿cómo estás? bien bien Martín ¿de dónde llamas? en este momento Santiago Centro Santiago Centro ¿ah, estás llamando el celular? correcto ok entonces aquí está Rodrigo y Eric para escuchar bueno Rodrigo hola Rodrigo ¿qué tal Francisco? Eric también bueno yo creo que te voy a contar una experiencia que tuve en el servicio militar adelante no sé ya en el servicio en caballadas de la pampa Yuskuma ay, ay interesante claro donde estuvo el cabo Valdez ¿y qué año fue tu experiencia? 83 ¿ya? sí, en el 83 más o menos ¿ya? estábamos en hora de rancho en la tarde oscuro y sobre sobre el mar digamos en Arica se vio un punto nebuloso ¿ya? y que se desplazó después hacia el sur y dejando un estela así como un triángulo perfecto eso se lo publicó en el diario de Ariqueños el día siguiente perfecto ahí día esto comenzó la rancaera de los soldados chilenos jajaja nadie comió después ¡qué buena! ya y lo otro que vi el programa de este señor Leo Capriles ya y no sé si fue ustedes los que mostraron el casete este que apareció un ovni en una grabación de un ovni que apareció sobre farillones y que por los redes visionados decían que se llamó a 5 grados a la izquierda a 5 grados a la derecha ah sí el caso de Friendship sí claro y lo pasaron como una primicia imagínate están un poco atrasados claro y lo otro que para ellos volados se mostraron unos mexicanos más chantas este que está como colgando claro está un edificio pero se presentan esos pelotillos volados de la película del año 50 exactamente de los 50 bueno pero digo esa fue una experiencia lo vimos muchos soldados y como ahí pasó lo del cabo al 10 quedamos medio asustados fantástico Francisco te agradecería que pudieras dejar por favor tu número en interno para poder recopilar tu experiencia más directa ya el 09 no 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 cortes el interno con la producción pues otro llamado aprovecho de ir agradeciendo el llamado de Francisco hola buenos días hola buenos días hola con quien hablamos Rodrigo de Viña del Mar Rodrigo de Viña oye tu ves o pudiste presenciar algo de lo que hablaba Frank que llamó recién estuve viendo pero por lo que yo sé acá en Viña hay una cuidado que hay una luz pero parece que es la estrella una estrella siempre siempre ha estado ahí ya oye Rodrigo bajale el volumen a tu radio mira que con esto de que transmitimos vía satélite la señal te llega con un segundo de atraso y se produce un eco ahí de fondo ya listo ahora perfecto ahora bueno nos va quedando claro entonces de que por los colores como ustedes decían y ahora con el testimonio de Rodrigo a Frank decirle que esté tranquilo que de alguna manera lo que está observando es una estrella Rodrigo aquí está Rodrigo Tutocayo y Eric para escucharte con Rodrigo me gustaría hablar adelante mira Rodrigo sabes que yo soy de a poco vengo escuchando hace poco en tu programa ya me gustaría preguntarte si tú qué me puedes opinar de Movimiento Rama yo he escuchado hablar y he presentado algunas conferencias en Movimiento Rama quieres saber la opinión de Rodrigo con respecto al Movimiento Rama claro esta es tu pregunta si por favor vale respondemos en el aire gracias por llamar Rodrigo el Rama es una neoreligión tecnológica como denomino es una expresión de religiosidad más bien dicho una expresión de sincretismo religioso entre la idea de gente que que tiene un concepto a priori sobre lo que pueden ser los supuestos extraterrestres y su relación con el hombre ellos ven tienen un concepto antropocentrista del fenómeno ovni pero sin embargo es un grupo interesante desde el punto de vista de los niveles de relaciones de 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 rituales que realizan para sus prácticas de contacto yo creo que es más bien una neoreligión tecnológica un grupo que intenta a la larga dar algunas respuestas más bien existenciales sobre la idea de lo que ellos creen que son los ovnis pero de contacto con los ovnis no creo que tengan eso es eso es perfecto vamos a continuar con las llamadas telefónicas en el próximo bloque hacemos una pausa José Luis rápido dame tres para volver de inmediato con el último bloque del misterio del espacio en la bailona pilaría pausa dale que dale dame tres dos de la mañana con treinta y tres minutos hola Martín mi nombre es Cristian Rodríguez y desde hace algunos meses he tratado de ser un fiel auditor de la bailona digo he tratado porque varias veces el sueño me ha vencido y no he podido terminar de escuchar los programas en su totalidad especialmente los que más me gustan que son el de astronomía los días lunes y el de ovnis los miércoles me decidí a escribirles porque me ha sido muy difícil poder contactarme con ustedes telefónicamente bueno eso se debe a las gran sintonía que tiene nuestro programa agradeciendo a todos quienes se escuchan quisiera felicitarles y especialmente a Rodrigo Fensalida por su esmerada labor dentro de este complejo tema y por el excelente nivel que este programa alcanza gracias a su ayuda pienso que es importante tratar el fenómeno ovni como algo real y por lo tanto analizarlo de una manera seria y científica como lo hacen ustedes dejando de lado todo sensacionalismo cuyo único fin es difrasar ridiculizar y confundir aún más la información que se logra obtener y convierta las verdaderas evidencias en algo dudoso sirve este programa de ejemplo para todos aquellos presentes o futuros programas de investigación ovni tanto en televisión como en radio tengo algunas preguntas que hace tiempo me están dando vueltas y quisiera que Rodrigo me las respondiera ¿qué pasó con el caso de los ovnis triangulares de Europa todavía hay avistamientos ¿eran aviones experimentales secretos o realmente eran naves extraterrestres? bueno interesante la pregunta muy interesante porque es una de las oleas más documentadas que existe en la historia de la ufología sobre el fenómeno ovni al principio algunas personas que carecían de información especularon con la idea de que eran pruebas de aviones stealth de estos alas volantes ahora eso quedó demostrado que no era efectivo en función de la investigación realizada por la Prueba de Fuerza Aérea y de las SOBEPS el equipo de investigación civil de fenómeno ovnia ya de Bélgica inclusive el tercero a bordo más importante de la Fuerza Aérea Bélgica el general McBauer señaló en una conferencia de prensa que estaba en presencia de tecnologías que no pueden ser entendidas en términos convencionales lo interesante que en la oleada belga no solamente se vieron ovnis triangulares se vieron objetos redondos discoidales y grandes estructuras como la especie diría yo de de portaaviones volantes del cual por detrás se ingresaban estos cuerpos esto es muy interesante porque esto ocurrió en el 90-91 y en el año 92 perdón en el 89-90 y en el año 91 sobre Punta Arenas se comienza una oleada también de ovnis triangulares y de distintos tipos muy similar a la oleada belga y aparecen estas naves también gigantescas como la filmada inclusive por Paula Muñoz una chica joven que tuvo la posibilidad de una fiesta de ver uno de estos ovnis salió con su cámara de video y grabó dos estructuras voladoras realmente impresionantes ¿se tiene información de adopciones en África en la India o en China por ejemplo? sí me surge esta duda porque siempre he oído de adopciones aquí en América y Europa pero nunca en países tan lejanos y con una cultura tan distinta sí, sí, sí existen trabajos inclusive en África por Sinta Hines una ufóloga africana sobre casos de abducciones existen trabajos en China sobre el profesor de Sun Chi Lee de China del Cucor efectivamente trabaja varios casos de abducciones ahora hay unos casos sumamente curiosos yo encontraba que algunos matices de la información están bastante disfrazados con el folclore chino es decir me llamaba mucho la atención de que en el Fórum Mundial de Ufología este presidente de la organización más grande del mundo ellos tienen aproximadamente 40.000 miembros y 120.000 asociados chiquitita la institución chiquitita la institución sin embargo esa magnitud es una magnitud enorme el Cucor y tiene abducciones muy extrañas que yo me sorprendí por lo yo creo que hay que encargarle un poquito más al diente a las abducciones chinas pero una me llamó la atención de un señor que era abducido pero era abducido sacado del hogar donde vivía y el alienígena se lo llevaba a Lapa y llegaba a Lapa volando por distintos lugares inclusive lo dejaban en el interior de un fuerte militar con amplia custodia en la alienígena y siempre lo llevaba a Lapa o sea no serán tantos los problemas económicos que tendrán allá los chinos que cambiaron el ovni de Lapa por las de luz sólida ¿no? claro ¿existen evidencias de que nales extraterrestres hayan tenido un comportamiento hostil en contra de seres humanos e incluso hayan llegado a atacarlos? en algunos casos si la ufología brasilera los casos más recurrentes del caso del chupa chupa que efectivamente que era el fenómeno este registrado en la región de Belén du Pará que generó la operación Plato en lo cual estos ovnis salían de luz de un color verde y al interior una pequeña pequeña luz de luz de color rojo que succionaba da la idea energía sobre todo a las mujeres y los ufonautas no eran nada tontos porque eran escogían mujeres y sobre todo las inyectaban esto en el pecho izquierdo por lo tanto algunos pretenden que esto fue una especie como de toma de mostrero de sangre por parte de los alienígenas pero nunca hubo un daño mayor perfecto hace algún tiempo en un programa de televisión por cable se habló de un proyecto llamado Fénix puedes dar más información al respecto probablemente ya se han dado respuestas a estas preguntas perdona pero como soy un auditor relativamente nuevo no las he escuchado desearía que respondieran pronto a estas interrogantes quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarle si más adelante se va a llevar a cabo una vigilia que hace algún tiempo dijeron que sería junto a Carlos Ibañez y Rodrigo Fonsalida pienso que sería una experiencia inolvidable para todos los que seguimos estos programas sin otro particular deseándoles mucha suerte en los futuros proyectos se despide un fiel auditor Cristian Rodríguez y nos pregunta cuándo va el programa de terror con respecto a la vigilia Cristian si va más adelante cuando el tiempo mejore y con respecto al programa de terror ya se viene ese especial ahora falta la pregunta sobre el proyecto Fénix te responde Rodríguez gracias por la carta sobre el proyecto Fénix efectivamente un proyecto de rastreo de búsqueda abierta de restos similar fue el proyecto CETI este es un proyecto que intentan hacer un rastreo un barrido sobre el cielo con radiotelescopios en una banda mayor de la que cubrieron una porción de cielo mayor que la que cubría este proyecto que todavía continúa en el Instituto CETI en Estados Unidos ¿querías agregar algo Eric? no es que Carlos Idaña está muy al tanto sobre ese tema exactamente le podemos consultar a él los días lunes en la radio minería con Martín Chávez en la bailona Fénix Rodrigo nos llegó carta de Efraín Hidalgo que nos escribe desde Antofagasta que te entrego a ti porque la carta es bastante extensa perfecto vienen bastantes opiniones vamos con más llamados telefónicos es urgente que atendamos a nuestros auditores aló buenos días aló 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 si podrían habernos avisado que no iban a estar en el aire tratamos pero bueno nos dieron un susto tremendo oye se echa de menos programa se echa bastante de menos uno que es noctángulo le cuesta que ha dormido de noche entonces se echa bastante de menos pero lo importante es que no se van a liberar tan fácil de nosotros ya llegamos estamos de vuelta y acá está Rodrigo para escucharle ok buenas noches Rodrigo buenas noches oye mira tengo una una pequeña consulta para la gente en esto hace unos días atrás andaba a una fiesta que se hace muy en el norte en Coquimbo en La Pampilla ya y en un viaje tipo 3 de la mañana que se dio cuando ya empieza a morir la feria esa me dirigí hacia la costa o hacia la playa ahí fluraron un poco de la noche y todo lo demás aparte estaba despejado y se vio un tipo de luz media amarillenta más o menos así en proporción es decir una pelota de tenis más o menos en dirección de sur a norte y de repente quedó como estacionada hizo una aceleración bastante grande hacia arriba y de repente se perdió venía en horizontal exactamente no horizontal y se detuvo se detuvo a un lapso por decir unos 40 segundos y después tomó una velocidad fantástica hasta que desapareció que interesante comenzó a acelerar el cuerpo a acelerar exactamente a acelerar de manera paulatina cuando desaparece exacto o sea no tan paulatina va con más violentamente como una aceleración violenta y desapareció que interesante que color tenía el cuerpo este color medio amarillento amarillento era redondo casi podríamos ay se le cortó lamentablemente el llamado de Nelson quedamos quedamos ahí claro porque estaba arrajando dos hipótesis una un meteorito chocando resistiendo con el efecto de resistencia que realizan las capas de la atmósfera ese y que después pegan un rebote o lo otro que efectivamente puede ser un ovni si quiere que todavía la encuesta media entonces claro nada pero vamos con otro llamado por mientras claro buenos días aló hola ¿con quién hablamos? con Cristian hola Cristian ¿cómo estás? bien muy bien ¿de dónde llamas? mira llamo de aquí de Ñuñoa de Ñuñoa oye igual que el otro Cristian sí no oye es ciencia es un vecino o algo así ten cuidado no hay que tener la misma polona porque ahí se van a entrar en problemas mira una consulta para Rodrigo vale te está escuchando mira el día jueves en un canal aquí de Nacional 22 ya vi a un a un caballero un ufólogo se sigue a llamar ufólogo sí 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 y sabes que dio un testimonio bueno mostró una foto no muy acabada la información y lo que mostró es un testimonio de un señor que estaban en Iquique ya y mostró un testimonio y habló un testimonio que habían tenido habían visto un ovni y había aparecido un fighter ya y me gustaría saber qué opinión te merece eso porque dijo que habían viajado con gente de minería venía fue un avistamiento que lo vi alrededor de 30 personas con gente de nuestra emisora claro bueno decir algo antes que hable Rodrigo el ufólogo al que tú haces mención fue el que trajo el caso del chupacabra y y defiende la postura de algunas niñas que dicen ser embarazadas por extraterrestres como datos bueno el caso ese no lo sé no lo sé no 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 he visto no he visto no conozco la información del caso por lo tanto sería muy complicado referirme a algo que no conozco a algo que no conozco perdón Cristian él dijo que había viajado con gente de la radio de minería claro es que resulta que en un momento viene y muestra una entrevista y muestra a otro personaje a otro personaje que no me recuerdo el nombre y le hace una entrevista una cámara medio video aficionado y él cuenta el testimonio ¿y quién había estado con gente de la radio de minería? el tipo que al tipo que entrevista no recuerdo el nombre de ese tipo pero él él vivió la experiencia al que entrevistaron ah y él fue el que dijo que había viajado con gente de la radio de minería claro y de hecho habían tenido grabaciones y esas grabaciones habían se habían borrado quizá era la propia cosecha este tipo pero quería ver qué opinión tenías pero ¿y esto había sido en el norte? en el norte claro ¿en qué parte? te recuerdas tú ¿no? creo que por ahí por Iquique en una tampa creo que una cosa así dijo curioso curioso porque no tenemos datos nosotros de que gente de nuestra emisora en Iquique o gente de nuestra emisora de Santiago haya tenido alguna situación de ese tipo como se manifiesta claro a mí por eso me llamó mucho la atención y te lo quería comentar a ti interesante habría que inquirir mayores datos a ver si efectivamente hay algo ahí o si no se descarta ya pero con respecto a la pregunta de Cristian ¿es creíble este señor Jorge Anfra? uy pregunta más complicada sí pero pregunta complicada no sé yo dejo ser a la gente como te explico ya te saco del problema te quito la pregunta gracias Cristian por llamar gracias a usted vale voy con otro llamado aló buenos días hola ¿con quién hablamos? con Marcelo hola Marcelo ¿de dónde llamas? de la reina de la reina ya Marcelo te estamos escuchando yo dos cosas quería primero terminar de contarles la historia del caballero ¿de quién? ¿de Nelson? del caballero ese de la pelota de béisbol o pelota de tenis ¿ya? porque a mí me pasó hace tres años atrás cuatro años atrás exactamente lo mismo y cuando le estaba contando era como estar contando lo que yo viví ¿en dónde te ocurrió? aquí mismo en la reina ah perfecto adelante lo que ocurre estaba yo con mi familia y veo como a 200 metros 300 metros estábamos todos en el jardín ya y vi esta pelota está acercándose pero lumínica más que amarillenta parecía como de luz de luz como sólida super dura pero no era como no era una ampolleta era como un tubo fluorescente ¿verdad? estaba esa sensación la vi trasladarse de norte a sur alrededor de en metros porque la vi muy cerca como 10 cuadras esto en mi perro visible tenía el tamaño de un puño más o menos ¿ya? esta cosa viva lento yo creo que no sé se demoró en recorrer 60 grados alrededor de un minuto perfecto se detiene como a a 35 grados de la de la horizontal ¿me explico? sí y luego se empieza a invaginar queda un punto en el centro blanquísimo y este punto para arriba en menos de una sección de segundos oh qué interesante ¿y esto en qué año lo viviste? esto fue hace 3 años 4 años atrás en total más o menos ¿cuánto duró la observación? un minuto y medio tal vez dos bastante bastante ¿bastante la hora aproximada? a 9.30 10 de la noche ¿qué sensación te quedó después de eso? fue una mezcla de temor con con maravillamiento no sé fue una cosa tan fuerte porque fue una experiencia muy fuerte de hecho yo metí a mi mamá adentro de la casa diciendo nos van a llevar nos van a llevar o sea estaba impactado por supuesto Marcelo ¿qué opinás? tú solo viste con otras personas ¿no? sí ¿qué opinaron el resto de la gente? o sea mi mamá lo vio mi mamá lo vio bien el resto de las personas estaban adentro ah perfecto dentro de la casa yo estaba más bien con mi mamá afuera y fuimos a cerrar la puerta y mi mamá lo vio y quedó tan impactada como yo no le salían las palabras de hecho no dinó a nada ella se quedó como congelada después como a los 15 minutos empezó a reaccionar o sea a reaccionar me refiero a adelantar chistes al respecto pero los primeros 15 minutos como que no entendía nada interesante ¿me entiendes? de todas maneras Marcelo si por favor nos pudieras dejar tu número por interno me gustaría investigar la experiencia tuya esta que tuviste con tu mami de la probable aparición del Foo Fighter te puedo antes que me adelante te puedo contar un par de cosas más que tenía atrás perfecto perfecto con respecto al gigante Maipú esto fue en enero como a las 8 y media 9 de la noche ¿cierto? lo de ¿cuál? lo de los gigantes estos de Maipú si, si, si yo fui testigo también de lo mismo ah lo contemplaste si con mi bolola estábamos ahí en pues para ahí los 4 y medio pajaritos ya yo venía porque venía de bajarme en metros de pajaritos mismo ya crucé ahí la 68 68 o 78 no estoy seguro ya bueno en la carretera que va al aeropuerto y en eso me quedo mirando al cielo y veo 4 o 5 figuras tal vez con el porte de una hormiga ya bajando 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 bajaron como 5 o 6 grados luego se pusieron como horizontales o están verticales y se fueron hacia hacia el horizonte exacto exactamente eso concuerda con los exactamente exactamente concuerda los viste no los viste ahí manuebrar en ningún sentido sino llegan en directo no los viste no los viste tú no no los viste no los viste en igual haga lo que haga lo que haga no pillan igual por la importancia o sea si tuviste alguna relación por la importancia que el mismo presidente y el general máximo de guerra desde ese entonces haya ido bueno hubo también algunas coincidencias con relación a algunas maniobras que están habiendo algunas situaciones también que coinciden pregunta ¿tú todavía crees en la coincidencia? Marcelo me agradeceríamos si pudieras dejar tu número por interno por favor vale Marcelo gracias por llamar te pillan igual ah ay 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 oye voy con el mao aló buenos días aló hola ¿con quién hablamos? con Cristian hola Cristian ¿de dónde llamas? de la Sistema ah menos mal me asusté me decís ñuñoa te juro que ahí que me caigo de su espalda han llamado dos de ñuñoa increíble oye Cristian Rodrigo nos está escuchando ¿cómo estás Rodrigo? buenas noches buenas noches ¿cómo estás? aquí estamos escuchando el programa y bueno mi historia es muy parecida a todo todo lo que contamos a toda la gente le ha pasado bueno es lo mismo que bueno yo normalmente yo no tengo nada que hacer mucho en mi casa entonces me he puesto bien tarde entonces yo salgo siempre a mi patio a mirar me salgo de repente me acuesto tarde o haciendo alguna algo de madera cosas así entonces yo la otra vez estaba estaba en el patio estaba mirando me puse a mirar el cielo y resulta que yo vi una estrella que estaba parada o sea bueno digamos hacia la cordillera y estaba estaba parada y de repente esta estrella hace unos movimientos bien bruscos y súper rápido y desaparece esta estrella estaba fija ¿no? estaba fija claro estaba fija porque yo siempre yo voy al campo regularmente entonces a mi me encanta mirar los satélites perfecto y entonces yo aquí en Santiago yo sé que no se puede ver porque hay mucha luz exacto entonces yo ese día estaba mirando si se podía ver algo y vi esta estrella y hizo una ráfaga o el CISAC bien rápido ahora esta ¿cuánto ¿cuánto duró la observación de esta estrella? no súper poco o sea digamos más de 10 segundos no ya interesante igual el el sistema de reacción pero siempre nos queda la duda lo que pasa es que hay un efecto a veces que se produce con los meteoritos cuando van aproximándose a la Tierra a veces chocan con la propia atmósfera pegando una especie de salto ya pero puede ser como no puede ser pero es intrigante esa experiencia es sumamente extraordinario igual ver un meteorito de ese tipo es que es súper complicado porque yo he visto meteoritos que hacen eso o sea no quieren hacer eso pero como estrella fugaz exacto pero este hizo un momento muy raro o sea y largos ah entonces ya perfecto tiene características de ovni las luces nocturnas era muy diferente perfecto y la otra consulta que yo quería hacerte era que yo un día bueno yo estaba durmiendo y yo bueno tengo mi pieza al fondo de mi casa entonces no sé si será por el subconsciente pero yo soñé con una cara digamos blanca con ojos grandes y la pamela y yo no por ejemplo yo no sé qué habrá sido pero yo en mi sueño como que no podía moverme mucho entonces no sé si será el subconsciente de haber visto eso o será otra cosa no sé puede que sea una experiencia esto fue cuando esto estabas durmiendo no estabas despertando no no estaba durmiendo sí no sé me acuerdo ya no puede ser una experiencia de carácter hipnogógico que a veces se produce en instantes en la cual hay una especie de diría yo de apertura del inconsciente hacia el propio consciente y se puede la mente puede la parte del mundo lo onírico te puede entregar algún tipo de símbolo de lenguaje o de recuerdos o de imágenes que tienen quizás un contenido importante y pueden ser interpretadas y esas se producen estas verdaderas parálisis como un un efecto un efecto más bien electro nervioso ahora eso tiene algunos grados de explicación racional sin embargo son experiencias también tan extrañas como las otras de todas maneras es interesante porque estas cosas nos enseñan también sobre sobre características que están en uno y que a veces no las hemos podido percibir o que las vivimos de repente pero nos dejan siempre una enseñanza exactamente vale Cristian te mandamos un abrazo un abrazo gracias vamos con el último llamado telefónico nos han llegado fax más aló buenos días buenos días hola ¿con quién hablamos? Esteban 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 Dido ¿de dónde llamas? de acá de Mirafuores soy amigo de Fran ah eres amigo de Fran están viendo lo mismo sí, estábamos viendo lo mismo ya ¿y qué pasó? y eso mismo que está hacia el horizonte ya está hacia esfera ya cambiando de colores y después se cambió de lugar vale pareciera que lo más cercano a lo que ustedes están visualizando es una estrella cuidado eh no confundan ¿tienes alguna pregunta Esteban para Rodrigo? sí yo digo si el otro joven dijo eso pero yo digo como si allá donde estaba supuestamente la estrella ya estaba ahí después yo también me asomé porque mi baño está para el lado fuera de la casa claro y me asomé y tampoco estaba nada o sea ahí donde estaba esa estrella no había nada y me asomé para otro lado y ahí estaba tú dices que se movió hay un cerro ahí ¿no? ¿ah? hay un cerro ahí hay un cerro y ahí donde estaba eso y ya no hay nada no había nada 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 lo que pasa es que si hay un cerro esto sería como detrás del cerro o sea no es cerro o sea ahí en ese cerro hay una cancha y hay un desplayo grande ya entonces estaba hacia arriba perfecto y ahí ahí donde la vimos nosotros con Fran ahí estaba y después yo la acabo de ver en el ante y no estaba ahí estaba en el otro sector hay que tener cuidado de repente porque hay gente que tiene el ansia de poder ver o presenciar un objeto volador pero no debemos descontrolarnos y dejar de repente confundirnos abiertamente Esteban te vamos a Rodrigo te va a responder en el aire un abrazo grande un abrazo hay que tratar de que si se está moviendo contemplar el trayectoria o ver el movimiento para asesorarnos porque muy bien dice Martín en este minuto hay una atmósfera bastante más limpia y podemos ver efectos luminosos extraños si lo ven moviéndose haciendo zigzagueos bajando de ahí mayor atención pero igual agradecemos a nuestros amigos porque esto nos permite también aprender a educarnos con relación a las cosas que están en el cielo Estimados miembros de Aion escribo para preguntarles la clasificación de encuentros cercanos es decir a qué corresponden uno, dos y tres tipo me parece recordar que en un programa anterior Rodrigo Fanzarida mencionó un cuarto tipo pero en mi pez en la memoria me juega una mala pasada quiero preguntar también si pueden a ver bueno vayamos con lo primero el cuarto de primer tipo es el avistamiento un hombre para nuestro amigo el avistamiento un hombre a no más de 150 metros de distancia el segundo tipo cuando hay registros físicos posterior a la observación y el tercer tipo cuando hay apreciación de identidad ¿hay algún cuarto tipo? algunos hablan de supuesta abducción quiero preguntar también si pueden aconsejarme respecto al tema de la parapsicología pues en mi casa suelen suceder cosas raras como movimientos de objetos y el tema me interesa tanto como el tema ovni interesante el mundo de la parapsicología es muy bueno acá existe el doctor Andrés Barros que es un excelente parapsicólogo pero nosotros nosotros no estamos trabajando en esa área así que mal podríamos aconsejar algún tipo de libro hace algunos meses envío un fax a los misterios del espacio preguntando cómo se puede llegar a ser un investigador y ustedes me respondieron que se comunicarían conmigo a mi email pero nunca recibí nada entiendo que son personas muy ocupadas a ver cuál es el email sale ahí sale no no sale si por favor nos puedes enviar un email te responderíamos estamos respondiendo en este minuto teníamos el problema del que el computador estaba dañado pero no se está respondiendo todo los felicito por el programa me parece un gran avance en la difusión de estos temas que son de gran interés pero que no se publicitan lo suficiente tenemos la publicidad necesaria nuestro propio programa excepto por los glovnis y diversos fraudes que se presentan por los canales de televisión se despide atentamente Javier Fernández y un último fax hola muy buenos días a todos los amigos de La Bailona un gusto tener de vuelta a Martín Coxila Chávez muy gracioso a Rodrigo Sintolechi fue en salida ahí ya va más gracioso a continuación quiero hacer un par de preguntas netamente ufológicas ¿qué se sabe de las actividades de la base británica de Rudloy Manor o Menor no, no conozco eso ¿sabes algo de cierta esas estructuras metálicas que se han avistado en la luna? sí hay mucha polémica porque también no han sido mal interpretadas algunas fotografías y han sido adulteradas otras también fotografías hay acusaciones serias algunos ex asesores del asunto espacial norteamericano que habrían hecho algunas manipulaciones entonces ojo que no todo lo que aparece es lo que es va a estar la Pamela el sábado porque quiero abducirla dice Gino Dios mío Gino no los sábados hay otro programa acá no estamos nosotros los sábados es la noche digamos estamos el viernes es la noche madrugada el sábado eso sí perfecto que tengo entendido que va a estar José Luis acá suele llamar pero bueno que le vamos a hacer oye 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 momento es hora de despedir a Rodrigo y a Eric que están con bastante sueño parece que estas dos semanas no terrible ahora sí que durmieron terrible no tenemos tiempo para dormir terrible pero constructivo positivo feliz de estar comunicados con todos los amigos y vernos este día sábado en un gran evento vamos a hacer la tremenda fiesta después de la Casa Martín así que todos prepárense que va a ser fabuloso este evento el día sábado nos encontramos todos los amigos de la delona a Rodrigo y a Eric no hay que decirles hasta el próximo miércoles porque con ellos nos vamos a juntar el próximo sábado a las 18 horas en Avenida Bulnes 188 en el salón de Eventos Bulnes hacia el infinito muchas gracias Rodrigo nos estamos juntando todos el sábado luego el próximo miércoles nos encontramos otra vez Eric gracias por su presencia y las informaciones que siempre nos trae hacemos una pausa ya se viene la bailona interactiva a la bailona en minería son las 4 de la mañana con un minuto que buena onda pausa y ya volvemos en la bailona en minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo fue en salida director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile Aion es mi perro el más perfecto las 8 de la mañana hasta la próxima a la próxima la próxima Gracias.